Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Microforfán El puto amo Vale, me ojo la música Me desmuteo Y empezamos, gente Probándonos, probando Hola, hola, probando ¿Me se oye? ¿Me se escucha? Sí, se te escucha Yo a vosotros también Vale, me confirmas, por favor, Junci Que el stream está funcionando correctamente Funciona Pues, hola, hola, gente ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches Estamos a puntito de empezar Path of Exile Sintesis La liga empieza en 22 minutos Os doy la bienvenida, es viernes Y tengo muchísimas ganas de jugar a esta liga síntesis Varias cosas antes de que empiece Hay una cola de la hostia Yo creo que la van a resolver rápido Pero hay una cola, o sea, es posible que a las 9.00 Cuando nos abran los servidores no podamos entrar Pero será lo posible Antes de eso, casi todos los jugadores de... Bueno, se me escucha bien, está un poco... No, está bien Casi todos los jugadores que venís Que podéis ser nuevos Puede ser que no conozcáis cómo funciona el juego O que no conozcáis las cosas básicas Lo que quiero enseñaros antes de empezar Es los dos elementos que yo considero básicos Para poder disfrutar del juego El primero es un filtro Necesitamos un filtro que nos permita que Si caen 10.000 ítems al suelo Nosotros solo veamos aquellos que vale la pena Y lo segundo es una herramienta llamada Poetra de Macro Que nos va a permitir que solo... Que podamos valorar los ítems En una página llamada Path of Exile Que es donde... O Poetra de Macro Que es donde se hace la venta Entonces Esto es la página web de Path of Exile Donde ya vemos la cuenta atrás de 21 minutos Ahora Vamos a empezar, si os parece bien Con la herramienta Poetra de Macro Que es la que dentro del juego Nos va a valorar los ítems Que esto me parece muy, muy, muy importante Para ello Hacemos una búsqueda en Google Llamada Poetra de Macro Y lo tenemos aquí GitHub Poetra de Macro No tiene mayor complejidad ¿Vale? Todo muy fácil Nico, 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 Nico Ahí estamos Hoy no he puesto Watt No he puesto contadores Prácticamente todo lo que tengo intención de hacer para esta liga Lo voy a dar gratis desde el principio Voy a pasar imagen Voy a pasar perfiles Todo lo que me pidáis Así que los Watt ya los tenéis ganados Tirolo Muchísimas gracias por suscribirte Bienvenido Aún así, Perolo, si es tu primer Ah, no, si son cinco meses No he dicho nada No, es tu primera vez Vale, repito Nos vamos a Google Y escribimos Poetra de Macro Y aquí tenemos la herramienta de Poetra de Macro Esto es una herramienta que dentro del juego Nos va a decir el valor de las cosas ¿Vale? Os voy a pasar el enlace para quien la quiera Ahí lo tenéis Nos vendremos aquí a Clone or Download Y bajamos un zip Sin más Y lo guardamos en el escritorio Por ejemplo, ¿vale? Lo voy a guardar en el escritorio Y una vez que lo tenemos en el escritorio Este elemento Es un Es una HK, ¿vale? Lo que es el ejecutor El .exe Es una HK Punto AHK Entonces, HK Que es lo otro que tenía aquí en la búsqueda Es una AutoHotKey Es como una especie de Java Lo que tenemos que hacer Será descargarnoslo también AutoHotKey Lo descargamos y lo instalamos Sencillo Yo ya lo tengo instalado Así que no lo voy a reinstalar Pero es tan sencillo Como darle a descargar y punto Os voy a pasar también el icono El enlace ¿Vale? Hola Lilith Vale, una vez que tengamos el AutoHotKey instalado Y que tengamos el El Poetra de Macro descargado Lo único que tenemos que hacer Es coger esta carpeta El .zip Y lo vamos a Extraer Tan sencillo como eso Ya tenemos la carpeta Ya tenemos el Poetra de Macro ¿Vale? Lo tenemos ahí Ahora lo único que tendríamos que hacer Si no me equivoco Es hacerlo correr Arrancarlo Ejecute Puede traer Macro From your test Dovenichus Bla, bla, bla Vale Me suena que teníamos que pegarlo En la carpeta En la que solemos tener los filtros Y demás ¿Puede ser? No lo sé, Nicro Lo vamos a investigar, gente No lo sé, Nicro No lo sé, Nicro Ya, compañero Arranca, por favor Downloading Bla, bla, bla Bueno, vamos a dejarlo Que haga lo que tenga que hacer Y ahora después Nos vamos a fabricar un filtro El filtro también nos dieron De pegarlo y todo Vale Señor Macro ¿Funciona usted ya? Todavía no Vale Vale Vamos a copiar De hecho no Lo vamos a enviar al escritorio Me ha dicho que lo mande al escritorio Vamos a probar a ejecutarlo desde el escritorio Tiene que estar en inglés, ¿no? Sí, a ver El juego Lo que hace esta herramienta Es que os va a hacer una consulta Dentro de la página web Poe.trade Es decir, la página de comercio Entonces Necesitáis que el juego esté en inglés Por el simple y ya no hecho De que la consulta va a ser una página en inglés Se puede hacer en castellano, sí Pero yo no sé Así que Se puede, se puede Vamos a probar a ejecutarlo desde aquí A ver si nos da el mismo error Creo que no A ver si es que ahora la he liado Buena forma de empezar el stream Menos mal que hemos empezado con tiempo Tengo que hacer también el filtro Hacer el filtro es bastante sencillo Tengo aquí la página de FilterBlade Acaba de actualizar NeverSync sus filtros Y vamos a hacernos nuestro propio filtro al respecto Es tan sencillo como eso Entonces ya tenemos 17 minutos Para terminar de Fabricarnos el filtro E instalar el Poe.trade macro El Poe.trade macro realmente Hasta mañana pasada no lo vamos a usar Pero yo lo quiero tener desde ya De hecho yo ya lo tenía Me lo he desinstalado el que ya tenía Para poder traeros este Así que Lo que voy a hacer va a ser Coger directamente esta carpeta Quitarla Y me la voy a llevar a la carpeta Donde tengo los filtros y demás Que es esta de aquí ¿Vale? La ruta es Documentos, My Games, Path of Exile Que aquí es donde yo Hasta hace un momento tenía Tanto los filtros Como ¿Vale por qué? Poe.trade macro master Me estás tomando el pelo Que sí estaba funcionando Buena esa Buena esa sí estaba funcionando Vale Sí que está funcionando el programa El programa lo tengo aquí Se me ha ejecutado Estaba ahí en chiquitín Y aquí lo tenemos Los comandos básicos Del Poe.trade macro Que los tengo aquí en un JPG Son control C Control D Blablabla A nosotros nos interesan Control D Que es para el precio de un ítem Y control alt D Que es para hacer una búsqueda avanzada El resto nos da bastante igual El resto nos importa muy poco Estos dos comandos Son los que yo Más utilizo Y ya está En principio ya tenemos el programa instalado Repito ¿Vale? Repito para quien se ha despistado Descargamos auto hotkey Download Install Descargamos GitHub Que es el Que es el programa Del Poe.trade macro Download Simplemente lo extraemos Y donde lo extraemos Ejecutamos El run.trade macro.ahk Y ya está Ya lo tenemos Ya lo tenemos ejecutado Entonces aquí lo tenemos Valorar un ítem Control D Una búsqueda avanzada Control Alt D Aquí tenemos todo lo que son Los comandos Y ya está Eso que se queda encogido En una De hecho donde tengáis el reloj Y eso es donde se va a quedar minimizado Y no tenéis que hacer nada más Vale Vamos a fabricarnos el filtro ¡Olivis! Mucha gente ¿Con qué bien empiezas? Con SRS Que eso es otra de muchas cosas Que os quiero enseñar La tengo aquí Tengo aquí el perfil de Gon Gon es el El Gon Master de SRS Le voy a copiar la build Tengo aquí las gemas y todo Mele physical damage Summon running spirit Etcétera Entonces le voy a copiar esta build Trataré de Me han dicho que hay una versión Un poquito mejorada Que en el último parche Se ha ido a un pequeño nerf Y entonces tenemos que cambiar Algunos ítems Pero a grosso modo Esta es la versión Que quiero jugar No sé Si aparecerá Gon en algún momento Y me iré recomendando Como ir Evolucionándola Y si no pues Mientras me vayan ofreciendo Iré probando cosas Vale Aproximadamente Bonlighting Curse on heat support Y flammability Etcétera Dicho eso Ya tenemos estas dos cosas hechas Vamos a fabricarnos el filtro La página se llama Filtleblade xyz Vale La página es la de NeverSync NeverSync es Un señor Que fabrica filtros Bastante decentes Nosotros vamos a coger El trabajo que ya ha hecho Otra persona Que está de puta madre Y personalizarlo El nos da las herramientas Para personalizarlo Entonces el filtro que usamos De base es NeverSync Como estricto lo queremos Regular Semi estricto Estricto Muy estricto Super estricto Y ya la hostia Vamos a empezar con regular Vale Regular para con la fase LB Luego nos lo Nos lo mejoraremos El filtro lo podemos hacer normal O con sonidos Personalizados Vamos a ponerle En mi caso Sonidos personalizados Y luego tenemos aquí Los presets Presets Yo can only With clear and filter Vale Vamos a hacer un Un filtro de nuevo Filtro reseteado Totalmente Vale NeverSync Regular Y aquí tenemos Los Lo que sería El botón de Preset Preseleccionado Sonidos Me vas a poner Custom Sounds Currency Me vas a maximizar La fuente de la currency Quiero verlo bien grandote Leveling Lo vas a poner por defecto No voy a levear No voy a levear Ni con Klaus Ni con Dagas Ni con nada especial Así que me lo vas a poner Por defecto Receta más de caos Que esto es para cuando Os caen ciertos ítems Que sale para farmear caos Paso No voy a hacerlo Así que De foul Chancing Esconder Las hate No tengo ni idea De lo que es Así que lo voy a dejar Con the foul Mapas Nunca Si te fijas Los cinturones De cuero Siempre salen Muy resaltados Eso sería Una chance Base Por poner un ejemplo Eso ha quedado Muy claro Básicamente Tú Que no haces Crafteos No te sirve De nada Así que Ocultarás Vale Lo siguiente Tenemos son los mapas Aquí las dos opciones Que nos da Es por defecto O Que nunca nos escondan Los mapas De niveles más bajos Yo prefiero Que no me escondan Los mapas Cortaseto D-A-R-L-I D-U-R-O E-S-T-S Season S V-R-S-I E-P-R-N-D-O-E-R-G Vale Agarre duro esta Season A ver si he aprendido algo Muchas gracias compañero Cortaseto Gracias por suscribirte Sí La build que voy a jugar Esta liga Va a ser la SRS Va a ser Voy a empezar con una Summon Raining Spirits Que es de pets Y luego pues Avanzaré un poquillo Mapas En el tema de los mapas Nos deja o bien Que cuando vayamos avanzando Nos vaya ocultando Los de low level O que nunca nos los oculte Yo prefiero que no me los oculte Si cojo mapas de nivel bajo Y no me valen Los dejaré para el clan Divination cards Las cartas Lo mismo Que no nos enseñe Las cartas de rango bajo O que no las enseñe todas Se llámelas todas Recetas Lo mismo Solo de alta calidad O 6 6 shop que tiene más O por defecto Dámelo por defecto Frascos Esconder o no esconder Los frascos aleatorios Esconder los 5 links Esconder crafting base Pero todo esto ya dice Que es en endgame Vale En principio yo ya No voy a tocar nada más Así que Aplicar Estás usando Custom sounds Bla 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 Totalmente aplicado Perfecto Ahora Yo ya tengo aquí El tipo de filtro que quiero Está totalmente personalizado Mi filtro Ahora Customizar Puede llegar a customizarlo Mucho más Pero como yo todo esto No lo sé tocar Voy a no tocarlo Simulate Style Sounds Aquí es donde yo me quería venir Ahora es donde yo puedo Personalizarme todos los sonidos Me dan sonido de único De ítems T1 De mapas de nivel alto Etcétera Estos son los sonidos que me permite Personalizar Me parece correcto Vamos a ello ¿No? Vamos a Ítems de nivel bajo Underrated leveling sound Vamos a customizar este Custom sound Vamos a cogerle Community no Custom Y entonces yo voy a subir Mi propio sonido Voy a eliminar este Y tengo aquí algo low ¿Vale? Yo ya he subido un sonido antes Sería Upload new sound Y en todas nos vendríamos aquí Donde yo tengo los sonidos Y pillaría el que me diera la gana Por ejemplo Algo low Done Yo ya tengo este sonido El algo low ya lo tengo ¿Dónde está? ¿Es este? Algo low No, ¿dónde? ¿Dónde lo he hecho? Hostia tú Es que Gente que me pierdo Estás más perdido Que un low ¿Vale? Entonces Ese es el sonido que va a sonar Cuando caiga algo low ¿Vale? Tenemos el defectuoso El defecto Y lo tenemos El que yo he puesto No sé si se oye Que de hecho tampoco va a ser este Lo voy a subir otro Eh Upload new sound Las voy a subir todas Y me deja Ahí están todas Done Ahora Yo ya tengo subidos Todos mis audios Vamos a empezar El primero de todos Un único Cuando caiga un único Yo quiero que suene Me gusta Me gusta Bien Cuando caiga Currency Quiero que salga Hola guapo Hola guapo Me parece correcto Vamos a ponerle al Idedis Deos rápidos me llaman Cuando caiga un mapa Quiero que me suene Por ejemplo El sonido de Zelda Me parece bien Luego ya los iremos Reajustando Porque a lo mejor Alguno de estos Resulta que pongo Un sonido Que cae con demasiada frecuencia Y no me percibe Y tendré que ir ajustándolos Este nada Este lo vamos a dejar Con algo low Mapa de la hostia Mapa de la hostia Vale Me parece bien Nada y nada Listo Ya tengo los sonidos Avanzado En principio nada Save and load Nombre Micro for fun Nombre Eso es lo que dice Krogi Ahora vas Y lo cascas Tengo el puto amo Por ahí Pues súbelo 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 Autor Nicrow Público Soundfield Download or link Nada Se publica y se salva ¿No? Ya está Keep to keep up Vale Aquí tenéis entonces El filtro que yo acabo de fabricar Es un filtro básico Hecho por mi persona Entonces si lo queréis Una vez que abráis Os venís a la sección Download Y lo descargáis Your filter Contrains Supportes custom Al sound You will need to Download these sounds Do you want to Download Las siete canciones? Sí Las quiero bajar Arreglado Ya tengo aquí mi filtro Nos lo vamos a llevar el filtro Aquí Este equipo Documentos My Games Path of Exile Y lo vamos a pegar Y aquí lo vamos a extraer Cuando estemos dentro del juego Aquí está mi filtro Y este filtro Ya viene preconfigurado Con todas las alertas Que yo le acabo de personalizar Incluidos los sonidos Que yo le acabo de personalizar ¿Se puede llegar a personalizar más? Sí Luego nos podemos meter aquí Y editarle todavía más Oye, pues quiero que el Exalted suene de otra manera Yo lo que tenía en ligas pasadas Era este otro filtro Que era la versión que yo me hice Que tenía personalizado el Exalted Lo tenía personalizado todo Pero yo lo personalicé Metiéndole código Metiéndome aquí dentro Y manipulando el código Con el tipo de sonidos Que yo quería que sonaran Lo que acabamos de hacer con la página Es crearnos automáticamente lo mismo Pero de una forma mucho más sencilla Y ahora este filtro Tiene ya estos sonidos metidos Y ahora cuando esté dentro del juego Está actualizado a síntesis Cuando esté dentro del juego Seleccionaré este filtro Y listo Ya tenemos el filtro creado Y ya tenemos creado también El... Esto Ahora que tenemos esas dos cosas hechas Vamos a ejecutar el juego Y nos vamos a poner ya en cola A ver cuando nos dejan entrar A ver qué más me decís por aquí Login A ver en qué posición de la cola Estábamos 44.000 personas Estaba en el 8.000 hace un ratillo Buena esa Eh... Pero esto qué es Esto qué es Hola Shinigami Eh... ¿Dónde compro este juego? Este juego es gratuito Lo tienes en la propia página De Path of Exile O lo tienes si no En Steam Micro Llego tarde Hola Sileka Ya, ya me he dado cuenta Pero no te digo nada Ponte sonidos de diablo Pues debería En realidad puedo hacerlo Tengo... Tengo sonidos guays por ahí Mira, tengo... Eh... Los sonidos de días pasados Voy a parar la música Para que los oigáis Los sonidos que ya estamos usando hasta ahora Ya tengo el pollo instalado Oh... ¿Este? ¿Este? ¿Me han hecho un exaltado, copón? ¡Vaya mamá, loco! ¡Kuchu, klus, klus! Yo te lo voy a decir, loco Hola, guapo Me gusta, me gusta Mi papá y mi mamá Son primos, hermanos Y yo tan normal Tan normal, tan normal, tan normal Saludos, niñas y putos críos del demonio Bueno, pues esos son los sonidos Que yo creé en su momento Pero podemos fabricar muchos más Podemos hacer todos los que queráis Con esos sonidos Podemos fabricarnos el filtro Habéis visto que yo apenas le he metido Eh... No sé si eran siete sonidos Le podemos meter los que nos dé la gana Incluso una vez que hemos hecho eso Podemos abrir el filtro Nos venimos aquí Edición Eh... Buscar y escribimos aquí, por ejemplo Exalted Creo que se escribe así Y entonces aquí tenemos el Exalted ExaltedSard Y ExaltedOrb Cuando tenemos aquí el ExaltedOrb Yo tengo que la Custom Allen Del ExaltedOrb Sea Alidedis ¿Vale? Entonces yo puedo coger esto Y si cambio el nombre de Alidedis Por el nombre de Lo que me dé la gana De hecho, lo voy a hacer ahora en directo Para que lo veáis ¿Vale? Para que una vez que Reinicio Por aquellos que hayáis podido llegar ahora He explicado dos cosas En lo que va de stream He explicado ¿Cómo fabricar un filtro de objetos? Porque cuando apareces caen muchísimos objetos Cuando empiezas a jugar Os pueden caer 3 millones de objetos Y la mayoría no valen para nada Entonces lo primero que necesitamos Es poner un filtro de objetos Para que podamos tener Solo aquellos ítems que nos interesan Que solo cojamos 3 o 4 ítems de todos Y luego tenemos también Eh... Un Poetra de Macro Que es una herramienta de terceros Un ejecutable Externo Totalmente legal Que lo que hace es que nos dice El valor de los ítems Consultando una página web Entonces ¿Cómo se hace esto? Muy sencillo Lo primero que tenemos que hacer Es escribir en google.ahk O irnos a auto hotkey Esto de aquí es un java Esto de aquí lo que va a hacer Va a ser que lo descargamos Lo instalamos Y nos va a permitir ejecutar El programa.ahk Dicho eso Nos venimos a google Y escribimos Poetra de Macro Y el primero que nos sale Es la herramienta Que nos va a valorar los ítems Cuando estemos dentro del juego Nos va a permitir Saber que valor tiene un ítem Para si lo queremos vender Le damos aquí A clone or download Lo descargamos Y lo que nos va a descargar Va a ser Ya estoy otra vez en el juego Nos va a descargar Una carpetita Esa carpetita Lo único que tenemos que hacer Es dentro de la propia carpeta Vamos a ver si os la puedo enseñar Un momentillo Es dentro de la propia carpeta Que la tengo aquí Vale Os va a descargar un punto exe O sea, perdón Un punto zip Y ese punto zip Lo extraes Y os sale esta carpeta Vale Tra de Macro Esa carpetita Lo único que tenéis que hacer Es darle aquí Al run tra de macro punto hk Una vez que tengáis instalado El auto hotkey Y os va a ejecutar el programa Que es este de aquí Ya está Nada más Esto lo dejáis cerrado Que se va a quedar minimizado En una esquinita del ordenador Y esto lo que va a hacer Es que cuando estéis dentro del juego Aquí tenéis los comandos Control D para valorar un ítem Control I para hacer una búsqueda personalizada Ahora lo veremos dentro del juego No hay que hacer nada más Ya tenéis el buscador Instalado Ahora El tema del filtro Vamos a cerrar estos dos Ya os he pasado los links Os he dado todas las explicaciones El tema del filtro Hay una persona Una No sé Que se llama NeverSync Que fabrica filtros Y lo hace súper bien Lo único que tenemos que hacer Es abrir Filterbreak.xyz Cuyo link os voy a pasar ahora mismo Y Aquí tenéis Todos los No se ha caído No No Y aquí tenéis Para fabricaros un Un filtro personalizado Yo lo que he hecho Ha sido fabricar uno en directo Le he customizado un par de sonidos Le he hecho un par de chorradas Y entonces lo que he hecho Ha sido compartir el filtro con vosotros Que el link lo tenéis en el chat Entonces lo único que tenéis que hacer Para que ese filtro funcione Es Una vez que lo habéis descargado Que os he dejado el link en el chat Os venís a ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí Este equipo Documentos My Games Path of Exile Y pegáis el Microforfan.zip Que es el filtro que yo he creado Lo extraéis Y ya está Eso lo que va a hacer Va a ser extraeros un punto filter Que es un TXT Y un par de Sonidos Cuando estemos dentro del juego Se lo cargaremos Y esto lo va a hacer Con las condiciones de síntesis De la liga síntesis Y que nos ha preconfigurado El señor de NeverSync Nos va a poner una serie de filtros Y esos filtros Nos van a hacer Que nosotros no veamos en el suelo Aunque caigan 500 ítems Solo veamos aquellos que valen algo ¿De acuerdo? Ya tenemos el filtro Ya tenemos la herramienta de terceros Fin de la historia Ya está Ahora cuando empiece síntesis Que si no me equivoco Le quedan No sé si ¿De 3 segundos? Sí, le queda muy poquito 20 21 segundos Según esto En 21 segundos Lanza la liga Empezamos No tiene mucho más ¿Qué build voy a usar yo de primeras? Una build muy baratita Es esta de aquí Es una Necromancer Summon Raging Spirit Es decir Que va a invocar calaveritas Esta build es de Witch Es de Hechicera Y yo la estoy copiando Directamente del perfil de Gon Que es un jugador Que ha jugado esta build En casi todas las ligas Es barata Es sencilla No nos sirve para el endgame No nos sirve para terminar Para terminar voy a transicionar A otra cosa Transicionaré a No lo sé Lo veré mañana Pasado Lo veré estos días Porque pensaba pasarme A una Elementalist Arc Mines Y parece ser que ha sido Brutalmente nerfeada Así que tengo que replantearme Con qué quiero cargarme De una elder Esta liga Tengo varias ideas Brutal Brutal No Pero si se ha llevado Un mes Bastante interesante Vale Ya está empezando A entrar la gente A los servidores Así que en cero coma Porque los servidores Ya están abiertos En cero coma Nos tocará a nosotros La última vez Creo que nos tardó Unos cinco minutitos Podéis ir preguntándome Lo que queráis Y voy aprovechando Mientras Estaba al ocho mil He tenido que cerrar el juego Para haceros la explicación De los filtros Y tal El impala Ray Fury Para Cipio Se te ha cortado Compañero Totalmente El Fury De 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 Está bien, pero no es starter Como starter es muy cara para ser starter Hay un filtro para que los pergaminos suenen como Como exalted Eso es tan sencillo como que os vengáis aquí al filtro Al que ya habéis instalado, tal y como os he explicado Buscar, el pergamino se inscribe Portal Siguiente, aquí está Portal scroll, los scroll Es tan sencillo como coger aquí Y cambiarle aquí abajo a custom sound Le escribimos aquí la línea de código de custom sound Y ya está Y le ponemos el sonido que nos dé la gana No es nada, nada, nada complejo Por ejemplo, exalted A exalted si le tenemos aquí custom sound Pues lo único que tenemos que hacer es copiar esta línea Venirnos aquí arriba Ponerle aquí arriba scroll Me estoy oyendo en uno de vuestros micros Porfa, eso No decía que se saliera Pero sí que bajara el volumen del directo Vale, entonces Nos vendríamos aquí Simplemente meteríamos una línea de código extra Y aquí escribiríamos el sonido que queremos que tenga Si es el del exalted O si es de lo que nos dé la gana Muy importante que el nombre del sonido Sea exactamente el mismo Que tengamos aquí Por ejemplo, yo tengo 00 barra baja juaco punto mp3 Porque es como yo tengo llamado al sonido aquí Ya está, le damos a guardar Y el exalted saldría exactamente como tú quisieras que son así Punto, nada más Súper sencillo personalizarse los audios Estoy dentro No sé qué significa eso Yo no Ya está La cola ya está Fijaos que ya se ha comido Casi 10.000 personas En nada En un minuto y medio ¿Qué más decís por aquí? Cuando los reservas entrarán de golpe bastantes Nicro, ¿por qué no explicas bien de una vez? Después subís el replay De eso a YouTube Y listo Ya está todo explicado Porque ya lo explicaste 32 veces Te jodes y bailas Lo explicarás que me dé la gana Hello, gente Hola, hola 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 Hola, Luis Preparaditos Las build de daño sacro Sí que tienen muy buena pinta Y las de caos también Parece ser que esta liga Deben ser las predominantes Junci, ¿alguna build para duelista starter? Para duelista Ciclón Como starter Depende Pero sí Ciclón estaría bien O sea, Ciclón Al principio ya no Frostblades También Frostblades ha recibido un nerf al final Lo han tocado un poquillo Pues nada Aún así para estar Pero el tema de Frostblades No es que el nerfeo Ha sido Frostblades Es que es el buffo Del cambio del daño físico A daño de hielo Me planteo seriamente La transición a Golemance Porque me han dicho Que es bastante potente Contra Uber Elder Yo creo que no me va a tirar Contra Uber Elder La SRS Pero Si en mapas 13-14 Ya me topa Ya tendré suficiente Currencia para evolucionar Le han hecho un nerfeo a la mina El sistema de farm de mina Que teníamos Se lo han cargado Han hecho que ahora A partir de Hasta profundidad 58 Prácticamente no salen Ni resonadores Ni Ni esto Ni fósiles Y que además A más profundidad Más fósiles Es decir Que en profundidad 58 Cuando le demos a un pilón No deberían de caer 3 Ahora tendremos que fabricarnos Una build capaz de farmear En profundidad 150 Y ahí es donde sacaremos Bastantes fósiles Vamos a tener que evolucionar Quizá ahí caiga Una Rictus Fire O alguna cosa así Que se pasa por el forro A la profundidad Y que se pueda pasar a gusto Porque lo más rápido Siempre suele ser Una Arquera Una ranger Con el peto este del bosque Pero Vamos a ver ¿Qué pasa? No, perdón Quien no hace forest Creo que era Pasa el link de tu filtro Que has compartido Please Vale Voy a ver si lo tengo por aquí El link de mi filtro Porque lo he pasado antes Sí Vale Este es el filtro Que yo ya He fabricado antes ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí está Este es el filtro Que yo ya os he fabricado Para quien se lo quiera descargar Ese filtro ya está hecho Por mi persona ¿Qué más? Hola guapetón ¿Cómo estás? Pues muy bien Con muchas ganas de empezar 20.000 personas me faltan Poquitas Espérate que Todavía no le he dado al play A la música Después de haberla pausado Para que escuchara los audios Se permiten parties De hasta 6 jugadores Yo ahora no sé Cuántos de vosotros Os uniréis Pero Yo estoy con ganas de empezar Y solo cuento de momento Con Hunzi Quien se quiera unir Me quedan 4 huecos Yo también Yo estoy dentro ya Yo estoy 15.000 personas Tío Pero ¿Qué es esto? Tienes espacio en tu hill Pues a no ser que alguien Haya abandonado Porque teníamos 15 huecos Hace una semana Y los hemos repuesto Prácticamente todos Y Winter Orb Me han dicho Que está muy fuerte Sí Sé de una personita Que entra antes que tú De hecho Yo estaba en 8.000 En la cola Lo que pasa Que le he cerrado El juego Para poder hacer La explicación De los filtros Señor Negro ¿Lo puedo dejar de fondo Mientras hago streaming? Claro que sí Madame Mosca Cap problema por mi parte La Winter Orb Está muy bien Una Molten Juggernaut He oído que está bien Sin más No he oído Que destaque especialmente Pero con buen equipo Casi todas Están bastante wey Una build chula Con la Witcher Que se puede hacer Os recomiendas Para esta liga SRS para empezar Y transicionar Una Arc Totem O una Arc Mines O una Poets Pen Arc Que por cierto La Poets Pen Me han dicho Que se la han cargado Prácticamente del todo Casi casi ¿Alguno está dentro Para hacer party? No Yo 12.000 personas ¿Y cómo te llamas En la build? No estoy en la build Hola churrasco Que bueno Perdamos un segundo Protege tu teléfono Estel Bienvenida Un placer Y pásalo muy bien esta noche Trabajando Eh barbilla ¿Ha dicho tetas? Si no ha dicho tetas No ha dicho tetas Pues no es Estel No te dejes engañar Tin 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 Vamos sete Rubén Bienvenido compañero Pues si no tienes ni idea Yo entraría Me parece una buena oportunidad Para empezar Ahora hay muchísima gente Te pueden explicar de todo Se pueden montar parties Por cierto gente Estamos en Discord Tenéis el link ahí abajo Es gratuito Pueden entrar quien le dé la gana Es un chat de voz Y hay muchos canales Quiero decir Podéis meteros en el canal Que os dé la gana Con vuestro primo Vuestro vecino Vuestra hermana Podéis estar jugando Mientras estáis metidos al Discord O sea Sentidos libres de usarlo A vuestro antojo Te gustaría que te rellenara un hueco Conchino Si A ver No voy a seguir una guía como tal Lo que voy a hacer Va a ser copiarle la build A Gon Gon Tiene esta Este es el perfil de Gon Y lo que voy a hacer Va a ser copiar su perfil Ahora voy a cerrar ya Esto Y esto me lo voy a poner por aquí Entonces lo que voy a hacer Va a ser Intentar usar El equipo que él lleva Más o menos Ahí ir sacando la g Más y demás Ya Quizá mañana pasado Me fabrico una imagen Y os la cuelgue por ahí Para que la tengáis todos De todas formas Os he puesto una Una herramienta de estas En el stream Que si le pincháis Ahí en medio En el recuadrito flotante Que habrá en alguna parte Podéis ver directamente En mi perfil Y se irá actualizando Con la build Que yo me voy equipando Una Wills Dappets Funciona bien Para empezar a jugar en Poe Bastante bien ¿Cómo se llama El que me ha dicho que está Para buscarle? O en fin Momento Selfcast Ahora mismo está más fuerte Que Totem Pero eso no significa Que esté muerto De hecho para empezar A mí me sigue pareciendo Más fácil Totem Lo demás que han limitado El número de enemigos A los que rebota Kiranio Con Q Y U No con K ¿Ki? Kiranio K Y R A N I O Kiranio Tiene sentido empezar La liga en hardcore Si nunca has jugado Este juego No Y si has jugado Tampoco Vale Empezamos Le damos a crear Y aquí tenemos la liga síntesis Por defecto nos viene seleccionado En la liga síntesis No seleccionéis Solo self found A no ser que queréis ser autistas Solo self found significa Que no podéis jugar con nadie Que no podéis intercambiar Ni comerciar nada Vale O sea que tenéis que aparecer en síntesis Y apelo Personaje Hemos dicho Voy a empezar con una hechicera Y el nombre de hechicera va a ser Gonsaito El forro De todas formas Tienes a Nicro ¿no? Si Lo Pues le invito a él Y que él te indique a ti Y ya está Hostia tú Pero luego cuando me queráis agregar Pues lo voy a poner jodido Con este nombre Pero bueno Venga es que veja Tío que difícil Escribe un puto nombre tío Nadie loco La de Enki para esta season ¿Cómo está? No tengo ni puta ya No me he mirado a la de Enki Pues mejor que Diablo Pues mejor que Diablo Sí y no Es mejor que Diablo Para cualquier jugador Que le quiera invertir La burrada de horas Que hace falta para jugar Porque tiene mantenimiento Tiene Tiene Se Gradean algunas builds Se le mete contenido nuevo Se hacen nerfeos Etcétera Y por otra parte No Porque si no estás dispuesto A invertir esos dos meses De tiempo Para aprender a jugar Lo vas a desinstalar A los tres días Es tremendamente complicado Empezar Así que es mejor Para alguien con tiempo Para jugar Y es mucho peor Para alguien con muy poquito tiempo Un casual Este juego no debería Ni acercarse Te he invitado Nicro Todavía estoy Cargando la playa Te he invitado a mi ¿Cómo está El Eral of Agony? Pues no tengo ni idea La verdad Conritos Estoy guay ¿Estás en la build? No Estás dando fuerte Creo que A ver Yo me salio ¿Sabes? Porque Como A ver Vale Se ve todo el overlay bien No estorba nada No tama nada Está todo perfecto Vale ¿Cómo te llamas? Zorritos ¿Cómo suena? Sí Con Z mayúscula Tío Es que El zorro Tío Ya lo han cogido Macho Zorritos Con dos R Supongo Sí Bueno Supongo que ya sabéis todos Que las habilidades aquí Son gemas Que tenemos que engarzar En ítems Ahora mismo me ha caído La habilidad Fireball Fijaos que no tengo habilidades Y una vez que me lo pongo Ya tengo una habilidad ¿Vale? Entonces Si no las engarzáis No funciona Y luego si están los huecos Linkeados Lo que podéis hacer Es meter una gema Support Que ahora me caerá una Para potenciar una habilidad Y aquí el spam De potis Es una cosa muy común ¿Has visto el meme Ese de la tecla Que es en plan Que se ha hecho uno Con una 3D Y la pone encima Del 1 al 5 Para darle a todos a la vez No lo he visto Pero me lo creo De sentido De hecho Esta mañana Me estaban poniendo En los vídeos Que publiqué ayer De Poe Que aquí Topiter usa macros Que no sé qué Yo nunca he visto Una macro De las potis Las memorias Vaya hostias La macro más normal Es la de Desconexar Automáticamente Vale Aquí está lo que os decía Una gema support Fijaos que pone Arcane surge support Y a la izquierda Por esta zona Me pone active skills Fireball Y me sale una gemita Con un tick Eso significa que esta Puede potenciar a esa otra ¿Qué nos va a hacer? Nos va a dar Más daño de hechizo Nos va a dar Más velocidad de casteo Etcétera Todo esto Lo podéis tener en castellano Podéis ponernos el juego En castellano Cuando os dé la gana Lo hacéis en menos ¿Vale? A la hora de elegir el servidor Lo elegís en menos El servidor da igual El que elijáis Cuando jugáis con alguien El que entra primero al mapa Hostea y se juega en su servidor Y punto El que entra después Se convierte Si te metes Puta Mierda Le cago Los que estéis en el Discord Por favor No interrumpáis No, no, está bien No pasa nada No pasa nada Eso Que Yo no sé lo que estaba diciendo Por eso Ah, vale Que no os elijáis Por ejemplo Si estáis jugando en América No vayáis a elegir El servidor de España Porque vais a jugar con nosotros Elegid el vuestro Y cuando coincidáis En partida con alguien Simplemente cuando os junta El juego Automáticamente os mueve A donde os tiene que mover Me está diciendo Que los Escupidores de arena Están al principio Ah, sí Los Los escorpiones Sí Vale Pequeño Pequeño matiz Yo ahora mismo no tengo filtros Que eso no lo he dicho Escape, opciones UI Y nos venimos aquí abajo Y aquí abajo Vamos a elegir el filtro Lista de filtros ¿Veis que pone Noan? Noni Show folder Aquí nos va a enseñar la carpeta Con el filtro que yo acabo de seleccionar ¿Vale? Entonces si aquí tenemos pegado el filtro A nosotros aquí en la lista Nos va a salir la opción Del filtro Que es el que yo he puesto Reload Ya está Automáticamente Item filter Lo haces Successfully Ya tenemos automáticamente El filtro Equipado Ya está Ya tenemos el primer filtro Claro Digoncito lo peta Y digo Coño O sea que Con el chagón Voy a pillar el waypoint ¿El essence drain está bien? ¿Preguntan? Ojo Lo que sí digo es que No adelantéis Id con todos Y esto lo digo muy claro Sí Al que se adelante Lo echo de la party Así de claro No quiero cruceros de ningún tipo Vale ya estoy en Yo estoy en nivel 2 Ya estoy en el primer pueblo Estoy en otra party Me has invitado a party ¿no? ¿Cómo te llamas? Subyugarmas Barra baja Juntsi ¿no? Exactamente Ahora invita a estos mendrugos Invítame Que se van a cagar Vale Invítame Yo estoy en la party O sea en la party de la guilda Invito ya Uy que mal va esto ¿no? Ten en cuenta que todavía sigue bloqueando Gente Vale Me habláis un poquillo Me decís algo Me susurráis Me huispeáis por favor A ver Vale para hacer esto gente Para meter los ítems aquí Lo que se hace es que le pincháis al Al control Y le clicáis Y te los mando automáticamente Vale por aquí tenemos a Pene Un hombre muy inteligente Ciclone ¿Cuál es la primera gema? Ciclone Ese strain está bien Juntsi Sí Sigue habiendo hueco en la party De momento nos queda un hueco más Freezing Pulse Magma Orb Lighting Trendles Rise Zombies Supongo que será el que tengo que coger Y Blight Vale Vámonos Y ya está Entonces yo ahora Para saber más o menos Lo que tengo que ir escogiendo Lo que estoy haciendo es mirar El perfil de Gon El perfil de Gon Lo tenéis aquí Y aquí lo único que tengo que hacer Es coger y meter Voy mirando los ítems que lleva Y pues los voy cogiendo No sé si lo he puesto bien No sé qué coño he pegado Ah no Que esta es la Vale sí Que es Lilith El que está preguntando Es solo para subs el hueco Yo no he limitado en ningún momento Nada Podéis meteros los que queráis Y cuando queráis De hecho voy a estar jugando Todo el fin de semana Y voy a estar entrando Quien le dé la gana Cuando le dé la gana Vale Juntsi y yo ya estamos por aquí El resto estáis en Lion's Watch Y The Tidal Island Hostia Has avanzado ¿no? Es que he entrado un poquito antes No estoy rusheando Aviso He entrado un poco antes Estoy tranquilamente Matando bichos Eso es rushear ¿Qué os queda? ¿Salís ya de The Lion's Watch? Yo ya he salido He salido de la primera Vale La nueva mecánica De síntesis Tiene pinta de ser bastante guay Pero yo al menos todavía No me la conozco Así que paciencia gente Que la iremos descubriendo Que no me pegues tío Le meto un puño eh Voy a aprovechar Que guapo Para cortarme la pizza No te la cortes Algún día la tendrás que usar Pues esta es una de las habilidades Que metieron Nick ¿Cuál? La de Chaos Eh no Esa no es disponible Para el Shadow de primeras Está pues tiene buena pinta eh Nos queda un hueco ¿Había alguien más que quería entrar? Si no Si Si Algún equip le falta Pillar nivel Y cosas en En la isla Que abra nueva instancia Así tienes todavía Pero tenemos que hacer Como mínimo la misión Si si por eso El tema nivel da igual Ya nos seguimos Equiparando Apenas nos llevaremos Diferencia Es que esto No lo digo porque estoy Con el boss ahora mismo Que me la he limpiado Entera por los dos lados Pero no No mates al boss Por lo menos Vale Daros tiempo de llegar Que hagamos Eso me refiero A rusear Ven con nosotros Y ya está Coño no es por aquí Hay un botoncito Maravilloso De TP Que pusieron Hace dos ligas Vale gente Como podéis ver Nosotros ahora Ya estamos con el filtro Puesto y con todo El drop es común El drop está abierto Supongo que está de líder Junzi Y lo tiene con drop abierto Lo cual veo muy razonable Si vamos en party Con gente Ahora mismo Prácticamente todo lo que me caiga El filtro me lo va a dejar Como válido Porque ahora mismo Yo no tengo ni mierdas Y prácticamente todo lo que toque el suelo Me sirve Pero poco a poco Nos irá nerfeando un poquillo Ojo evento Hola señor Hola que tal Como estás hermoso Vale vamos al fragmento de memoria Bueno Los eventillos Gente que os decía Vamos a ver Voy a ponerme por aquí El árbol de habilidades También El árbol de habilidades Gente que se lo estoy cogiendo Como he dicho antes A Gon Está aquí Vale para los que quieran ver El leveo Hostia tú Vaya imagen más chula Vale ¿Estáis? ¿Vamos? Si señor No os quedéis matando Hay que avanzar Vale ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! Me ha tirado Será puto Acordaos que el pecho Os quita 5% De velocidad de movimiento Si no tenéis nada equipado No lo necesitáis ahora mismo ¿Qué pasa? ¿Estoy yo solo? ¿Ah no? A mí me ha tirado fuera A mí me ha tocado El margen azul Y me ha tirado Que no sabía Que eso pasaba Pero pasa Gente Una cosa que hemos aprendido De la mecánica Si te toca el margen azul Te vas al pincho Yo estoy muertísimo Chaval Vale A partir de ahora Como sois muchos en el chat Que de hecho sois 130 Os pediría que por favor Cuando queráis decirme algo Me escribáis ArrobaNicroForFun Y a mí me sale La frase iluminada A ver si te cae la tabula Como la liga anterior Tú no has visto mi twitter Yo ya llevo la tabula De hecho Si no fuera porque No llevo máscara ni nada Os encendía la cam Y os la enseño Yo ya llevo la puta tabula equipada ¿Qué coño? Voy a ponerme la máscara No Nicro Que se te oye fatal Con la puta máscara Sí Nicro ¿Dónde estás? Ah vale Está en base A nivel 13 No sé Eso va a ver bien Espero que sí A ver F*** No lo tengo conectado Oh gente No lo tengo conectado Vaya Yo que se iba a poner la cam Yo que iba a poneros la cam Y no puedo Cachis Que lástima Está muy pegado Por el fogote de Vila Yo sigo aquí dando vueltas Con el bus A un lado y para otro ¿Dónde? A ver Ven con nosotros Y ya está Y lo haremos todos juntos No está esto fácil, ¿eh? No, pero si ya lo tenía Digo Amigo ¿Qué le pasa a Nicro? Como dirás Decía Nada Aquí todos juntos Aquí follamos todos O la puta al pozo La puta al pozo Y si os digo Que no sé Si me la detecta Vaya Ya no me la detecta Bien Lástima gente No me la detecta Mañana Vale Estáis ¿Habéis salido ya El fragmento de memoria? Sí Sí, he muerto Qué bonito Qué bonito morir, tío ¿Habéis muerto todos O alguien ha conseguido Completar el evento? Yo le he dado ya Al fragmento O sea que Supuestamente Se ha completado Vale Supuestamente Vale De todas formas, gente Esta es mi tabula Esto es lo que llevo puesto Ahora mismo Este soy yo ahora mismo No tiene más Es una parida Pero Vale, ya hemos llegado Llevo la tabula, gente Vale Estos flats Vale Vamos a Vamos a la costa A the title island Para los que queréis empezar Yo estoy empezando Con una build Bastante baratilla Una Beginner friendly Intentaré transicionar Cuando haya mapas De tier 8, tier 9 O sea que hasta entonces Creo que me va a ir Bastante Me va a ir bastante cómodo Por ahora Me voy a subir El nivel de las gemas En teoría Lo que voy a poder hacer Es tener más cadáveres Ahora cuando Lleguemos a cierto nivel Hay que salir Sí, hay un tío Sí, hay un tío ¿Ha matado al bicho? Ay, señor No, al bicho El bicho no lo ha matado ¿Entonces? ¿Y dónde está entonces? Pero todos los bichos aquí Es un hatter este señor Qué macio Estoy todo bueno, eh Pero no te vas a tocar ahora Pero... No, eso no es Está bueno Pero cuantas vueltas nos vas a hacer, ¿verdad? Que todavía no tenemos potes de velocidad de movimiento Por esto decidía de no rusear Que sois unos cabezotas Vale, ya está Ya está Nos sigue quedando un hueco, eh Si alguien más se quiere unir a la party Nos queda un hueco Ya estamos, vámonos Vale, con esto hemos completado La primera misión secundaria Las misiones secundarias Es importante las vayas completando Porque en total Os pueden dar hasta 24 puntos Para las volatilidades Con las misiones secundarias No pasa nada Si, por ejemplo, en el nivel 2 En los... En el acto 2 Cuando lleguéis a los... Lo diré A los mercenarios Los matáis No los matáis No importa Luego lo podéis reiniciar Con 20 orbes de regret Casi me corto los dedos El cocinando al ver tu tabula Escuchame Es que mi tabula Es mucha tabula Yo he vuelto a entregar el... La pieza Yo también Vale, ya nos da nuestra primera poti De velocidad de movimiento Y nuestra primera gema support Elemental procuración support Vale ¿Qué gema me hace falta? Rise zombies Lleva Minion damage support Minion life Melee physical Y ya va el support Spell casca de support Infuse Vale, ninguna me vale Entonces puedo coger la que sea Vamos a meterle una de estas Y ya está De hecho las gemas que me den de momento Son basurilla Este señor me suena Que me nos daba La próxima misión Ya nos van a dar La... La gema de... Del transporte Espero que se vea todo bien Que se oiga todo bien Que esté todo correcto En el stream Os espero en Moodflats Te esperamos nosotros a ti ¿Me ha copiado la esquí? Y nada Si queréis preguntar algo Si alguien no... No tiene claro algún concepto Lo que sea Pues aprovecha Se ha llamado Cestral ¿Quién falta? Yo Ya voy para allá Pensad que hagamos Una build de invocación O sea que realmente Nosotros no somos Especialmente resistentes No somos una buena frontlane Nosotros tenemos que buscar Que otro nos cubra No llevamos un... Personaje especialmente tanque Ojo Nuestro primer cromático ¿Veis? Eso es lo que nos hace el filtro Nos muestra los ítems Cromáticos y demás Hay aquellos ítems Que pueden valer algo Nos los vaya mostrando ¿Hacemos un momentito Lo de limpiar El mapa anexo? Sí, claro Fetid pool Yo lo tengo en inglés Por... Yo que sé Por comodidad Porque lo juego así Dos ligas Pero lo podéis jugar En castellano Gente y al principio Para aprender va de lujo ¿Qué build te vas a hacer? Necro Me voy a hacer una Witch SRS Summon Rage Spirits Para empezar Luego transicionaré tal vez A una Witch Arc Elementarist O a algún tipo de Witch Y si no es posible Pues mientras no se atravese Un Templario Que ya estoy A una Ranger Pues transicionaré A lo que toque La Rictus me la estoy planteando Pero si me subo una Rictus Me la jugaré de Marauder Porque de Templario O Low Life Ya la he jugado dos veces Sí, sí De Marauder Para mí es mejor De Shagarnal Vale Para la guild No sé si queda Una plaza Máximo dos O sea que gente Y de hecho Estamos en el máximo Ya pase lo que pase A la guild No le podemos dar Más plazas Mira otro cromático Armor Scrap Ahora mismo Lo que son los consumibles De nivel bajo Los tendríamos que pillar todos ¿Cuál es la guild recomendada Para alguien que nunca ha jugado Pues vengo de Diablo Pues la guild recomendada Sería aquella que te divierta A mí esta me parece Fácil porque es una guild De pets Pero tienes alternativas Muy válidas Mira un frasco Medio de vida Vamos a usarlo Y luego los anillos No los voy a identificar Todavía No corra tanto Pero si está abajo Si está abajo Si está abajo te debió Ah te debió Lo vamos a hacer En general Te debió Es un rusher El nato Ha venido por el otro lado Ah te debió Lo que quedamos enseguida No te agobias Es que A una orden Esta última semana Llevo con las putas Carreras estas Que han hecho Los streamers Estas de vidas privadas Jugando hardcore Baja Las revoluciones Si 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 Ya 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 Si era limpiar Mis Cocones al viento No te alteres Paciencia Respira No respiro Estoy en modo hater Están en los hardcore Ningún Ningún jugador Va a joder Aquí con todos O la puta al río La build que yo Recomiendo Es esta De hecho Lo estoy mirando El perfil lagón Porque la juego Varias ligas Me molaría mucho Que Que se anime Y que aparezca Por el stream En algún momento Porque el mayor Conocedor de esta build Que yo conozco es el Y de hecho He cogido esta build Principalmente porque La ha jugado un montón de veces Ahí tienes un frasco Medio de vida La ha jugado un montón de veces Esta señora que me está invitando Únete amigo No me voy a venir Porque yo estoy en party Lo que estoy haciendo Es invitarse a ti si quieres Ya no sé lo que estaba diciendo Ah Que Gon le ha jugado Un montón de ligas Mira tenemos aquí evento Evento memorias Supongo que si entramos No pasa nada Pero ahí tenemos que esperar Para iniciar el evento A estar todos Hola micro Hola amigo Recordad No os paréis a matar Dad los golpes necesarios Para que no os maten Corred como si os persiguiera El mismo diablo Pero a ver ¿En qué consiste esto exactamente? Tenemos que avanzar ¿Ves esto que tenemos aquí al lado? Para interactuar Tenemos que buscar Otros dos Vale ¿Estamos? Go Falta el que acabas de invitar Nada Vámonos Vale y si tocamos esto azul Nos putea Nos echa No 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 Me puede gente El dron me puede Ya me ha echado Y no soy el único Aquí me permite rusear Entonces Sí Aquí es el único sitio En que te permito rusear Bien Bueno pues yo aprovecharé ahora Y entregaré esta misión Para que me den el summon running spirit Que es la habilidad A la que vamos a ir No 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 Vuelta atrás Vuelta atrás Vuelta atrás Jeje Ya los están matando Los van a echar gente No pero casi No 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 ¿Dónde coño está? ¿Dónde mierda? Está la puta reliquia Cojones ¿Qué opinas de los logros de esta liga? No los he visto todavía la verdad No suelo mirarlos hasta que Ahora que los Las recompensas me molan Nada Los pilla Nada Una corona Hostia Las salas están guapísimas Hostia Pero para las salas necesitamos nivel 40 Jejeje ¿Los han pillado? Sí Al final sí Nos equivocamos de camino Jejeje Vale Eh Yo al menos ya pillé los fragmentos Que me te pega ¿A dónde? A nosotros Yo estoy aquí Donde estamos todos Si estás aquí Sí, sí Pendón Pendón Vale Vale, entonces ahora Cuando pillemos un TP Va que vamos a Ciudad Y que de hecho va a ser ya A mí me falta uno al menos Como Estión ¿Qué vil recomiendas? Hostia Estión para empezar A no ser que sea ya un juego No la recomiendo ni lo más Mínimo Para mí ¿Alguna sugerencia para Ciudad? Winter Orb Creo que era Sí Por ejemplo La acción de Blade Borders También está bien Supongo que se les oye perfectamente ¿No? Estoy oyendo lo que os dicen Vale Vale, vamos a Identificar un par de anillos Y ponernoslos Aquí tenemos mi Stash Que de hecho lo que voy a hacer Va a ser coger ahora Y venirme al Stash de Currency Que lo tengo aquí Vamos a ponerlo rojo Y le voy a poner el primerito Y vamos a meter todo esto dentro Vale Pues Tenemos unas botellas por aquí Con triple link Nada interesante aparentemente Los ítems identificados Son sin identificar Llegará un punto En que ni siquiera Los regeneradores Os valgan absolutamente nada Así que Mira Somos Raging Spirit Esta es la habilidad A la que vamos a ir Esta es la habilidad Que yo quiero potenciar En todo O sea que ahora Mi objetivo va a ser Conseguir algún ítem Con varios links Y esta habilidad Es la que quiero potenciar Al máximo Así que Como yo ahora voy a ir A Summon Raging Spirit Vamos a quitarnos Por ejemplo A Summon Raging Spirit Que lo potencia Spell Este potencia spell Si Support Spell Duration Pues aquí Pues aquí por ejemplo Ya tengo para meterle Un 10% más de daño A Summon Raging Spirit ¿Vale? ¿Veis que arriba Nos sale una N? Significa que está Buffado ya Por una habilidad Que en este caso Es por Arcane Surge Support No se puede ver ¿No? En la gema Sin equiparnos Se puede ver Ah sí Sí se puede ver Lo que buffa Pues ya está gente A partir de aquí Tenemos ya nuestro primer libro De recuperar habilidades Habéis vendido Habéis hecho todo ya ¿No? Estoy en ello Una necromancer Como starter Me parece una gran opción Alto y claro Gracias por la recomendación De nada Estoy reabi Eso también Vale Os recomiendo Para que no os den problemas A la hora de moveros Que aquí os pongáis los pies Solo los pies Y a partir de ahora Nuestro trabajo va a ser Ir invocando calaveritas Y que las calaveras Hagan estragos Y ya está Y la habil se basa en esto En ir invocando calaveritas Y que vais a ver esto Durante cuatro días A mí sacando calaveritas Y la calaverita Matando cosas Recuerdo Creo recordar Que por aquí abajo Estaba la salida A la zona secundaria De hecho tengo aquí El evento de cambas De cavas Perdón Yo Va muy rápido usted Pero no he matado Absolutamente nada No me he cruzado Con ni un solo bicho Dijo él Mientras se peleaba Con otros bichos Mamón Suck boy dick Seguimos teniendo un hueco Por si alguien se quiere Unir a la parte Y nos cabe uno más Si alguien encuentra ¿Cómo se llama esto? Garras No las pienso usar Que me las dé Por favor Vamos para adentro Avisa cuando estéis todos Falta zorritos Que entiendo que es Snorlax Que entiendo que es No me creo Como El spell damage No burfa SRS Arcanes surge Si burfa SRS Según esto ¿Estamos todos? No Este sí que va a tomar por culo Dale al espiral Vale Nuestros iconitos Hay una espiral Si, si La season ha empezado Hace un ratillo No, aquí no es Se nos emparra Gente Vamos ya Pero vaya Ya está Corred como bellacos Te sigo Lo intento Pero entonces aquí Una vil que corriendo mate Es lo puto mejor Correcto O sea, pero me están poniendo hasta arriba Claro que para vosotros Es muy fácil correr Y ya está Pero Que tenéis detrás A una marabunta De la hostia ¿De coño es esto? ¡Mierda, mierda! Me han pillado Mira donde me he quedado Ya está Ya os han matado a todos ¿No? Estás tú conmigo Ah no, ¿quién es? De Dragonez Está conmigo aquí Estamos en plan En una isla En medio de la nada Qué triste Por Dios No mueras No muero Petilius Tranquilo compañero ¿Puedo jugar con ustedes Desde el server de Brasil? Puedes Lo único que Por ejemplo ahora Estamos en el servidor De Frankfurt Que es el que nosotros Tenemos por defecto Entonces La única pega Es que vas a tener el ping De estar jugando En el servidor de Frankfurt No significa que tú Tienes que entrar En el servidor de Frankfurt Sino que Te va a mandar A nuestro servidor ¿Qué vas a jugar? Voy a jugar Summon Raging Spirit Voy a jugar La build de Diosgon De Echi 0 Summon Raging Spirit Ahí tenéis el perfil ¿Qué ha dicho por aquí? Las Poets Pen Estaría bueno ahí Pero meh Se las carga no Zorritos Hazte TP Con la espiral Como te han dicho Ya tres o cuatro veces Que esta sea Vale ya sé Creo que ya sé Donde estáis Si pulsas A la izquierda Donde tienes Lo de la party Ya 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 Este es el pasaje Sumergido No vayas a coger Todo lo que os encontréis Gente Seáis un poco más selectivos No como micro Yo me estoy tocando Mil cosas Que no estoy tocando Bueno pues nada Aquí cada uno Por su lado entonces Yo estoy intentando Encontrar la conexión A tu persona Si 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 Este señor llora mucho No lloro Dos hostias Le vamos a dar Bueno ya me he encontrado Este Ven acá Dos hostias ¿Cómo se hace PvP? Que te pongo hasta arriba Payaso Cuando tengas cupo Te susurro Venga Dentro del juego Me estoy llamando ahora mismo Gonsaito Barra baja Low Barra baja Peta Si queréis whisperme Es tan sencillo como eso O hablarme a través de la guild Seguidme Seguidme Que os voy a llevar A un sitio sin salida Yo no he dicho Que me sigáis Seguidme por favor Que yo me sé el camino Gente no me invitéis a party Que ya estoy en party No os voy a aceptar Antes aceptaba Era así despabilado Y pensaba que eran Solicitudes de amistad Y me cambiaba de party continuamente Uy un arco a mi Eso iba a mi nombre Y que más Dedos rápidos no me llaman Vale está que el bicho ¿Tú qué? Bueno como podéis ver La build es tan sencilla Como cuando estoy aquí Pulsar la Q Y ya todo Hace su trabajo ¿Qué problema tiene esta build? Que es tremendamente estática Es una build super fija Si queda hueco me apunto Ya no queda Sorry Vale Ahora Pago un portal No pago un portal No tengo Habéis pagado Algunos de vosotros Podemos usar el mismo portal Todos Pero el que lo ha abierto Cuando vuelva a usar el portal Para volver Es lo puto mejor El que lo ha abierto Cuando vuelva a entrar Se cierra el portal Ahora vamos a poner Los dos puntillos Uno por aquí Los puntos los estoy poniendo En base al árbol de habilidades Que tiene Gon Entonces ahora por ejemplo Me puede interesar Venirme aquí Que me incrementa la energía O me puede interesar Venirme aquí Que me incrementa la vida O me puede interesar Tirar hacia aquí Que me incrementa las resistencias O Lo primero que voy a hacer Seguramente va a ser Ir a potenciar a los minions Entonces lo que voy a hacer Va a ser Tirar por ejemplo Porque una de las cosas A las que voy es aquí Este me va a interesar bastante Este nodo puede ser interesante Y este nodo también puede estar bien Otro nodo interesante Es Creo que es este de aquí No Este También es un nodo interesante Otro nodo interesante es Este de aquí Vale Pues si os parece Vamos a empezar Para no complicarnos tampoco mucho Vamos a ir cerrando caminos Voy a empezar con Con este de aquí Voy a empezar Haciendo un poco tanque Vale La misión que tenemos ahora mismo Es Explorar las cavernas Y Ir a la Prisoner's Gate Y esa rola Ti 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 Por aquí arriba no había salida Lo había revisado ya Se va Creo que es por donde va Tedesilva Porque es el Puente Tedesilva No corra tanto Vaya más despacio Déjalo El que encuentre a Celia Nos teletransportamos a él Si Lo malo es que lo va matando Todo por el camino Coria Coria Ahí va Dios Cochino Vale El tema de nivel gente En general Tenéis que estar cerca Para pillar experiencia Vale Tratad de No quedaros muy atrás Si vais en party Y si vais solitos Pues disfrutadlo En solitario Se nota bastante Que A no ser que pilléis un buen equipo Que vais a poder moveros con facilidad En grupo requiere de llevar Un mínimo de equipo Los bichos se ciclan Vale Salida Ahora mismo vamos buscando Al mismo tiempo Que le hemos dado una palicilla En la En la En la playa del principio Vamos buscando a ese señor Vamos a ponerlo hasta arriba ¿Cómo se llamaba? Brutus Capas No Estaba hablando de De Ah no El de la El de la playa es Healock No es Brutus Eso es Abrirme los cofres ¿Cómo era para ver La liga Al V ¿No? Está desactivado de momento Todavía no lo podemos ver Porque no hemos conseguido Ni un solo fragmento Somos unos paquetines Nos vamos a tener que hacer Una vila bastante De móvil Vale Pasa una cosa Y es que cuando echáis a correr Los que nos quedamos detrás Estamos realmente jodidos Porque nos acorreran en cero coma Así que Si empecéis a correr muy adelante Trataremos de dispersarnos un poquillo ¿Listos? Sí Sí Dale Al carrer y al carrer Al calor Aquí lo que tenemos que conseguir Es encontrar Esto que hay aquí a la derecha Se me está poniendo hasta arriba Me he quedado por arriba Para arriba Para arriba Yo voy corriendo por aquí Por el lateral Nadie me ve Nadie me dice nada Somos amiguitos Nadie está matando nada Lo hemos pillado ¿no? Sí Vale pues ahora a matar Todos los brichos Con tu drop Muchas gracias Uy mira Portales Si alguno pilla todos los portales Y el resto no Que sea buena gente Y luego pague Oye pues ha costado menos De lo que esperaba Parece que si Te centras Pero tienes que correr como un bellaco Es que estaba mejor colocado Además como esto era plano No había ningún Muros Tengo dos aquí Vale ya no Oye pues el drop de dentro Tampoco está mal del todo ¿Eh? ¿Se nos sigue comiendo En la memoria? ¿O estos ya? No se nos sigue comiendo Claro si te metes ¿Y ahora qué? Tenemos que meternos En la memoria Para desaparecer Sí Y ya todo lo que puedas Y al carrer Y ya está Primer este de liga Completado Vale Vamos a ver con este señor Que nos suelte el drop Voy a pillar yo uno de mana Y el resto Para quien le interese Vale Tengo un Quicksilver Supongo que todos tenéis uno Ajá Sí Pues le voy a meter un Orbe A ver que sale Once Maximum Charges Vale Esperanza Nicro Tranquilo No pasa nada No pasa nada Ahora os pillo Ni tranquilo ni leche Ahora os pillo No os agulléis Te pillo yo solo Vale Ya tenemos otro teletransporte Gente En los mapas Que hay teletransporte Veréis que Tiene un puntito azul En el centro Si sale chiquitín Es que no habéis pillado El punto Si sale grandote Es que si lo habéis pillado Un cromático Un cromático Un cromático Follow me Ok 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 Mañana pasado al siguiente Espero que se esté yendo todo bien Espero que se esté yendo todo bien Que se oiga bien a la gente de la parte Que se oiga bien a todo el mundo Y lo que haremos estos días Será activar el Mercuritrade Para poder comerciar debidamente Será tratar de terminar esta build Y será tratar de Pues de hacernos un poquito más Eficientes De hecho me voy a poner Una segunda potia de velocidad Porque lo que me está haciendo falta aquí Es correr Me Aquí el señor Del día Que parece que le han metido Una inyección de guindillas En el culo ¿Qué le pasa? Pero está jugando bien ¿No? ¿Qué problema tiene? Que va Va tofo ya Bueno Eso está bien Viene ya Chuscaete Mira esto es un elite Gente Y se murió Era un elite ¿Quién lleva La maldición arcana? ¿Esto? ¿Sí? ¿Eres tú? No No es maldición Es contagion Eso contagion Contagion Me han dicho que hay builds Decentes de contagion ¿No? Con una cantidad de daño Importante La de Essence Drain Es de contagion El contagion Se usa solo para Para ¿Cómo se dice? ¿Qué? No ¿Para daño de generativo? Para que afecte a más bichos Ah, vale Que por cierto, gente No La llevo hasta que me toque el Soul Rain Cuando me toque la mandaré a la verga Como se suele decir Pero alguien lleva el Blight Alguien lleva la de Carnalizar Yo Ese también la llevo yo Eso es lo que te estaba diciendo Que la llevabas con el Blight Sí, sí, sí Ese sí Ese sí lo llevo para Para usarlo Digo, gente, que las ligas anteriores No han desaparecido, ¿vale? Simplemente tenemos que reactivarlas Delve creo que se reactiva en el acto 4 Siguiendome a mí Me río mucho Canvas Otro ventito Canvas El buen Canvas Canvas Esta vez no muero Venga, va 3 2 1 Corran Hasta luego Vale, aquí hay otro No, estoy atascado Este ya lo tenemos Ya está Ya están todos ¿A matar? Sí A encontrar el uno y nosotros otro ¿Era de dos solo? Sí Ojo un regret Ojo un regret que ha durado muy poco Ojo un regret que he pillado Yo Mamón Cómame Vale, ahora tenemos que tratar De limpiar el mapa Para pillar el drop Te ha gustado, ¿eh? Mi tabula rasa Estando aquí Tener el vía Yo creo que hoy ya no voy a oler Una tabula rasa A mí me debes un Tiene las manos muy rápidas De hecho, esta liga Técnicamente a mí ya no me toca Ya no tenemos escape No hay a dónde ir Vale, más o menos Ha ido bastante bien Aquí tenemos el teleport Las habilidades de movilidad ¿Ya nos las habrán dado? No Te las dan justo antes de De hablar con nuestro amigo El fantasma Si no recuerdo mal Pero podemos ir a mirar El fantasma de los barcos Sí Vale, fijaos gente Que no estamos pidiendo Prácticamente nada Estamos pidiendo solo La currency Es decir, los consumibles Chiquitines Y luego de ítems Aquello que nos podamos equipar Ahora mismo es muy raro Que vayamos a vender un ítem Por prácticamente nada Lo mejor que nos pueden dar Por un ítem a estas alturas Es pergaminos Y ahora mismo nos cuesta Más caro ir a vender Que vender Entonces ahora No vayáis pillando mierda Pillad solo aquello Que el filtro os marque Muy, muy, muy tocho Por ejemplo Magma Orb Si no vamos a jugar a Magma Orb No lo cojáis Es una habilidad Y no tiene ningún valor Las habilidades Sú por sí Pilladlas por si os sirven Pero a grosso modo Tratad de Tratad de llenaros lo mínimo Los frascos sí Los frascos pilladlos Por ejemplo Aquí tenemos un frasco De mana mediano Los anillos Hasta que pilléis Un par de centes Bueno, pues ya lo pillo yo Pero no pilléis mugre ¿Qué personaje es Marauder? El mío es una witch Y pensar que ver Por mi parte No puedo ver Tu inicio de temporada Por un buen vídeo De StarCraft 2 Pues compañero Pues ve el vídeo De StarCraft 2 ¿Qué problema hay? De hecho Esto lo bueno Es que mañana Ya lo puedo resubir A YouTube Y ahora Como os publiqué Ayer toda la liga Delve y Betrayal Ya no tengo razones Para no ir publicando eso Me tengo que poner un cronómetro Y cada dos horas Cortar el Mierda Soy gilipollas Porque no me he puesto A grabar el vídeo Quería cada dos horas O sea Estoy emitiendo Pero no estoy grabando En paralelo Ahora lo pondré Me quiero poner un cronómetro Y cada dos horas Poner el Hacer un clip nuevo Y así voy a ir subiendo Vídeos de dos horas Damos una hora y dieciséis Ahora cuando En cuarenta y cinco minutos Joder No para de parpadear La camp Porque la tengo Encendida Vamos a aprovechar Para ir un momentito A la ciudad Espero que se esté Viendo todo bien Espero que estéis Disfrutando el stream Gente Ya sabéis Que nos quedan Muchas horas Por delante Esta liga A mi personalmente Me parece Tiene muy buena pinta De hecho Cuando nos encontremos Con canvas Y nos permita ya Visit memory Uy mira Ya me puedo Destransportar Al nexo de memoria Esta es la liga Vale Y aquí tenemos A este señor Tomajo Y no sé Que tengo que hacer Para ver Los mapas Ah mira Lo tengo aquí El mapa Que ya hemos desbloqueado Y aquí tengo Los fragmentos Vale Ya podríamos meternos A hacer cosas del evento Ya podríamos construir Cosas de camino Pero todo esto Ya lo haremos Ahora después Vale No sé Lo que hace falta Para se intentan Al compañero Es pronto Para este tipo De preguntas Micro Hermoso Dime ¿Qué pasa? ¿Me puede mirar en Nesa Si te vende un Soul Rain? Un Soul Rain Voy Sí Que no sé por qué No me lo estás diciendo Y ya me lo que voy a ofrecer No Vale Pues era el siguiente Entonces Vale Lo que sí que me venden A mi gente Es el Minion Support Damage Que esto lo que voy a hacer Es que todos mis minions Salen un 30% más de daño Que me interesa muchísimo Y ya está De momento No me puedo elevar Nada más Contagión Frostball Loftown Summon Holy Relic Uh Darklink era el que nos daba Los saltos ¿No? Pero todavía no Vale A quien hemos salvado De hecho Me voy a quitar ya Los frascos Y esta me fará A quien hemos salvado Ha sido Navali Navali es colega Vale Navali va a ser la que nos va a ir poniendo Profecias cuando podamos Permitirnoslo Voy guardando todo esto Por aquí Que nos va a hacer falta Y nada Volvemos a avanzar Estamos en el acto 1 Ya tenemos lo de las memorias De hecho No sé si eso se puede hacer en grupo Supongo que sí Pero ya podemos acceder a la zona Del evento Estamos todos en la cárcel Vamos a hacer el trial Aquí ya sabéis que primero En esta carta Y si no lo sabéis Os lo explico Tenemos que desbloquear El primer El primer Torzo del laberinto Lo tenemos aquí Quedaos aquí Si no porque Habrá uno La lever da igual Au Míralos Todos para adelante Todos para allá Son unos ruggers Son unos ruggers Gente Llevaba una profecía Llevaba yo una profecía Ojo Algo que podamos Pillar al resto Mierda Ya Las profecías Están linkadas Pues ya está No jodas pues Espérate que vuelvo Bueno ya te hemos superado El primero Con superar tres Ya desbloqueamos Nuestra primera ascendencia Ojo La de bichos Que tienes aquí montada Si alguien quiere Estas cosas Se las doy A mí me vendría Bastante bien ¿Qué hace? Daño físico Daño elemental No Dado que ahora mismo Voy más a Al Holly Que al Contagion Uy Ese frasco Buenas noches Raúl Jesús Gracias ¿Cuál es el mejor personaje Para esta nueva liga? El mejor personaje Para esta nueva liga Es el Cruzado De Hammer Team Cabas Y si me estás jugando Si me estás hablando De este juego El mejor personaje Es todo aquel Que juegues bien Señor Que vaya con la gente ¿Eh? Que vaya con la gente Pero si Pero si es que Sois unos callanes Y vais a donde no hay que ir No es culpa suya Si es que está aquí Cabas Y está la puerta Al lado de Cabas Que las puertas Están siempre al lado De las misiones Quiero Que tenga la lengua Metida en el culo De Nicro 24 ¿Qué? ¿Pero yo qué? He hecho yo ahora Dejad mi culo tranquilo Aquí son tres ¿Eh? Tres memorias ¿Estamos todos dentro? Sí, sí ¿Cómo sabes que son? Ah, vale Abajo Tres, dos, uno Go Corran Yo romperé tus ojos Hostia, perico Vale, tengo una Otra Venga, la tercera Ya tenemos otro Venga, pues a matar Hostia, tú Que yo lo que tengo son osos Que me ponen ojitos Los osos No romperé tus ojos Yo quemaré tus ojos Esta señora nació Para no dedicarse a la música No No Ojo la que tienes aquí montada ¿Eh? Me da igual Os voy a invocar Tropecientos millones de bichitos Vamos a pillar el cromático Anda, mira Un Summon Raging Spirit Eh, de level alto O tal cual básico No, no Tal cual Entonces que le pere Ahora lo que tengo que mirarme Son las gemas support Que le tengo que meter Ya está todo limpio, ¿no? Vamos Sí ¿Sí? Eso que parece Agony Soul Pero compañero ¿Y el drop? Nah Si os fijáis Ha puesto aquí fuera Lo que había dentro Ah Lo que nos hemos dejado dentro Claro Sí Muy bueno Me gusta Y por qué solo hemos Espérate Tengo una duda Si le dais a View Memory Map Solo nos sale el mapa Que hemos desbloqueado antes ¿Y los actuales Dónde están? ¿O es que estamos desbloqueando Enlaces? Si ves a la derecha Eso es lo que hemos hecho Claro Es que tenemos A ver Esos son los que hemos desbloqueado Esto es el mapa en sí Y... Vale, ahora ya podemos Empalmar uno con otro Y poder llegar allí Pero entonces Podríamos ¿Cuándo desbloqueamos más nodos? Según nos vamos encontrando A este tío Nos van desbloqueando más nodos Claro Pero nos desbloquea nodos De unión Correcto Vale A los otros los vas viendo Según vas desbloqueando Vale ¿Dónde he conseguido el filtro Que tienes instalado? El filtro que yo tengo instalado Que os he puesto el link Por ahí arriba La verdad es que ahora mismo No sé dónde coño he puesto el link Lo tenía que haber guardado No sé si Seguirá estando por aquí El filtro Mira Ya va El del vía Y el dragón Los voy a revintar Mira aquí está Este es el filtro que yo tengo ¿Vale? Es un filtro que he fabricado Al principio del stream Os pido disculpas gente Por haber sido un pelín lento Con esto Ahí es donde estaba yo Que sea fácil para novatos Tenéis la witch Tenéis cualquier build de arc Cualquier build de pets Yo por ejemplo Estoy jugando una llamada Witch SRS Summon Raging Spirits Que es súper fácil Que las calaveritas Que lo matan todo Buscan ellas solas A los objetivos Tienes un montón de zombies Que te hacen de tanque Todo muy sencillo De hecho Mi mecánica ahora mismo Consiste en pulsar la Q Y ya está Y no estoy yendo Por detrás de ellos Oye Relajad un poco el culito ¿No? Tronco Que esto hoy es Currencia básica Yo llegaba uno de milagro No te alteres Ya Pero si hacen esto con la básica Imagínate con la cheta Pues ya pillarás Si Y ellos también Eso te lo aseguro Ojo Que me muro Que me muro Como nos gusta eh Debería pillarme alguna cosilla Ahora mismo lo que llevo es mierda De hecho no llevo Ni peto Ni yelmo Ni mano izquierda Ni cinturón Buena Buena Yo no Botillas Con tres slings Y un peto Vale Vamos a ponernos un peto Vamos a ponernos unas botillas ¿Por qué unas u otras? Porque yo lo mismo Me he puesto nodos De energy seal Y esas pues me dan energy seal Pero ahora mismo Pero ahora mismo en la fase Nos da un poco igual Lo que queremos son los rings Duran un poquito los zombies Duran un poquito los zombies Mira fijaos en esta zona Veis que solo me marca un item Si le doy al alt Me marca varios Porque el filtro Porque el filtro me está eliminando La mayoría de los items Cabas Ah no este ya está Ah no Tiene que salir una vez por mapa Claro El cabas anterior Era del mapa anterior De la web Lo bueno que han hecho Es que con esto Nos da fragmentos de memoria A todos Estamos Es necrozombis Así es Aquí tenéis la build Yo estoy Go Yo también Coño ya no sale Que tenemos un fragmento Hola me ha echado Nada más entrar Buena esa Quítate hijo de puta Necesitamos el salto gente Necesitamos urgentemente el salto Para saltarnos los Cuando nos salgan esas putaditas Como me acaban de hacer Poder evitarlo ¿Habéis pillado ya todos? Si parece ser que si Estás pillado Por ahí haya caído algo Dale, dale caña Dale caña Mierda Me he quedado pillado Dale caña Uuuh Como voy a sufrir Cuando llegue a niveles altos A los bosses Vale Vamos a poner nosotros Una dieta más En este caso Me voy a poner este Que es lo que tenía pensado Para hacer al principio Eh Matará al Uber El de leshabil Ni de coña No porque es una Tremendamente estática Si el problema Que tenemos es ese Que es una habil Súper estática Al menos con mis manos No puede Me tocará evolucionar Dentro de no mucho Vamos a darle De habilidades Y vamos a tirarle A Este no Vale Y después voy a subir Por aquí Estáis ¿No? Podemos avanzar Che Alguien se ha dejado ahí algo Nigro no me hagas bodyblock Pues no me persigas Cuando no me tienes que perseguir Yo que culpa tengo Es que tiene un culo tan bonito Estás hablando de mi amigo Estoy hablando de tu cu Vale tenemos aquí la salida A la derecha Ojo no me cabe Es el rey Que bonito Supongo que esto Empieza a todas horas O sea a la misma hora En todo el mundo Que aquí si que no hay Servidor europeo Servidor americano Así que gente Espero veros Dándole amor a esto Espero que estéis todos Tratando ya avanzar Llegando al acto 2 Acto 3 Acto 16 Y que estemos en mapas Todos mañana Jejeje Yo creo que hoy Con llegar al acto City Watch Me voy por satisfecho Si ¿Y qué más? La última vez Cerré en el acto 7 La última vez Cerramos en el 6 El primer stream A mitad del 6 Bueno No lo sé Puede ser Yo creo que no Pero si lo hice Cerramos a mitad del 6 Si lo hice Pues hoy Hasta que no llegue A endgame No Y que más No lo sé Pero a mí me gusta dormir ¿Sabes? A mí tampoco Mira todas las calaveritas Hasta arriba Te voy a poner Y se murió Buena Ojo Ese orbe de alteración No ha rebotado en el suelo No No ha ni rebotado Ahora vamos a ver Si vemos aquí algún Yelmo O algo nos sirva De hecho sí Eh Mano izquierda ¿A qué le puedo poner de mano? ¿Puede ir con doble vara Esta señorita? Uy que bien Puede ir con doble vara Me falta un cinturón En algún momento Te voy a pillar un belt Como este Yo he dejado uno por ahí De Un escudo Ahora Cuando tenga la oportunidad Ya le tengo que empezar A meter ítems Con más daño a minions Y cosas así Que es a lo que yo voy a ir El equipo que yo tengo que llevar Lo tengo aquí Ten en cuenta Que los Los SRS También le afecta El físico Y el fuego Todo eso ya Cuando lleguemos a endgame Y me tengo que subir Las resistencias Me lo personalizaré Y todo ¿Volvemos O vamos a por el Volvemos No vamos a Yo volvemos ¿Store Brand sigue viable? Sí Es que en la liga anterior Te rodeé a Shipper Por primera vez Ahora quiero ir a por Uber Elder Y no sé qué build jugar Puedes empezar con una build De inicio de liga Que no tienes por qué jugar Desde el principio Con la build final Y luego transicionar Evolucionar Avanzar No tienes por qué jugar Desde el primer momento Ya la build definitiva De hecho no te lo recomiendo Hola Nick Creo que lo usarás Hola Lordeanero Pues voy a jugar Una Witch SRS Sumo Raking Spirits Mirad que rico Uy que bien Ya tenemos los esqueletos Tenemos el Lighting Grab Que es para hacer el teletransporte Flame Dash Wither De hecho quiero varias Así que voy a pillar una Y el resto Voy a intentar comprar Que supongo las tendrá Nessa O sea que realmente Aunque queráis varias gemas Luego podéis venir aquí Y comprárselas Yo ahora por ejemplo Quiero el teletransporte Que es Lighting Grab Que está Aquí Entonces con esto Ya tengo el teletransporte El salto Y tengo invocar esqueletos Luego vamos a ver ¿Alguien puede comprarme Una Frost Bomb? ¿Hola? Frost Bomb Creo que es Brujo Bruja o Frost Bolt Frost Bomb Yo la tengo Aquí no te la puedo tirar ¿Verdad? No ¿Dónde está? ¿Tú eres? Soy No sé cómo están Soy con Con Salito Con Salito Tronco Me sirve más a pagar Bueno Un de la vega Siempre paga sus deudas Oh Vale Aquí abajo tenemos Por ejemplo Clary tipo Es interesante De cogerla también Yo me he pillado una Tenemos también Body Swap De momento no Mind Field No sé si le puedo poner Alguna Support Creo que de momento Ninguna Support Me va a servir Para lo que llevo Critica Strike Support De hecho No sé si lleva No No lleva En que es Critica Strike Support Minion Damage Support Que ya la tengo De hecho Tendría que poner Más de una Me parece Tendría que ponerle A Summon Raging Spirit Una Minion Damage Support Y a la Rise Zombies Una Minion Damage Support O sea que realmente Si necesito otra Ojo No tengo para pagármela Espérate Que tengo En el stats tengo Ah no En el stats tampoco tengo Pues nada Ya Cuando pueda Ya me la pagaré Arrelao Vámonos Aquí nos vamos a poner El salto Que con el salto Soy feliz Que es este Lightning Wrap Aquí tenemos para invocar Para invocar Esto fuera Esto ya fuera Directamente Ya no No voy a usar En ningún momento El Fireball Ya directamente No lo voy a usar Yo voy a salir Hasta luego Venga compañero Tengo que ver esto tío Las gemas y todo eso Ya iré yo Por mi parte Vale Ya luego Más adelante Ya os pillo Y me meto Ok Vale Muchas gracias Y que si alguien quiere Por ejemplo Estamos Estamos Ahora me voy a poner el aura El aura Lo que me va a dar Va a ser regeneración De mana Ojo No, no, no Que me muero Puto fuego Macho Que daño más rico hace Una cosa que siempre He querido ver A ver si hay bichos Vale Acercaos a los bichos Vale Solo me link a mi Cago en Ya tenemos teletransporte Gente Mierda Tenía que haberme cogido Un Flamedash Estamos a puntito De terminar el acto 1 Nos queda La zona de los barcos Y poco más Hostia Que lento es el teletransporte Del rayo Como podéis ver Ahora mismo No estamos haciendo nada Del otro mundo Mientras no salga Ningún item legendario Especial Tampoco llevamos Ningún equipo Del otro mundo Estamos limitándonos A avanzar Le vean las gemas Que nos van cayendo Uy que bien Un aval Fancy Se han subido mazos El tropeo De la pesca Estamos todos ¿No? Nos hemos quedado Con un hueco Si alguien se quiere unir A la party Que nos diga algo Vamos terminando el acto 1 Que no vaya Muy por encima Nosotros En el nivel de equipo Ni A ser posible Muy por debajo Si va un poquito Por debajo No pasa nada Nosotros ahora mismo Somos nivel 12 Hasta nivel 8 9 Yo creo que puede ir Bastante bien Nivel 7 quizá Ya no mucho más Porque entonces Ya tendría Quizá algún problema Ahora después Me apunto Pues venga Ahora después La build Tiene el mecanismo De un chupete Super fácil de jugar Se trata de posicionarse Invocar cosas Y dejar que todo Se vaya muriendo No tiene mayor complejidad De hecho No me he posicionado La summon ranking No se si me la he puesto bien Está Está OP La canción Cromático Y algún portal Vale Vamos a ver si Con un poco de suerte Nos cae ahora en el boss Alguna Alguna gemilla Sería lo suyo Que nos caiga Alguna gemilla De hecho Nos van a caer Supongo que Dos o tres baal ¿Alguna bala interesante? No Spark Ninguna Vale También caen Ítems corruptos Los ítems corruptos Tienen ciertas cualidades Adicionales Lo cual puede estar muy bien Si os hace falta Un ítem corrupto En específico Pues aquí a lo mejor Con un poco de suerte Os cae Asoma un ranking Spirit level 4 Lo voy a estirar por algo Bonitito Freeze and chill Vale Vámonos Átomos Átomos Que mucho me equivoco Debería ser por este lado Porque la parte de arriba Es donde nos van a cerrar el paso Que directamente nos saltamos En la animación De esa señorita Esto se supone Que nos está diciendo Que tenemos que tirar Al acto 2 Por aquí arriba Pero cuando te acerques Te van a cerrar el paso Entonces Directamente te van a mandar Aquí abajo ¿Qué hacen los ítems corruptos En general? No hacen nada Del otro mundo Simplemente No los puedes editar O si los editas Los editas por una barbaridad Y Acostumbran a tener Una cualidad más O Si no Nada más Fue tú la que liamos Aquí en un momento De pets Sois unos spammers De pets Totalmente de acuerdo Me estoy acordando Ahora mismo De un momento En las minas Hace Como un mes así Que estaba Microcagándose en la puta De Todos los Raging Spirits Que había Y es verdad Y perjuró Que no iba a jugar Eso ya no es verdad Eso se lo está inventando gente Pero una forma Asombrosamente absurda Totalmente inventado No es No creer ni una palabra 100% real No fake 360 grados No scope Está aquí Firegrives Hay que ir primero Y ahora pon la misión Y ahora pon la misión Y con el pasto Y con el pasto Y me quiero Ver un tiro No le habéis llegado a Ampillar la misión A este señor ¿Verdad? No hace falta Mientras pilles Lo de la sirena Vale Misión secundaria Encontrar el Candil de este señor Misión principal Y llegar a la Lion's Gate No nos hemos dejado todavía Ningún otro Ascendencia ¿Verdad? Ningún otro laberinto Ninguna prueba No No hay Hasta el acto 2 ya no hay Ojo Un fusing Sí Había Ah Pequeño matiz Para que tengáis en cuenta A principio de temporada A principio de De liga Si cae un exalto De alguna cosa así Y de Delvia lo pilla No contéis con que lo comparta A mediados Finales Bueno Se puede negociar Pero al principio La liga pasada Cayeron como 5 o 6 Y se los quedó Todos No compartió ni uno Señor Delvea Y yo ¿Cómo quiero? No, no, no Tú Disimula lo que quieras Pero yo estaba el testigo De hecho está en stream Las cámaras no mienten No, no, no Venga, es que no necesitaría Y entra para adentro Vamos ¿Estamos? ¿Estamos? No, pues ya activo yo Venga A dividirse y a encontrar Lo que tenéis que encontrar No, 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 no Uuuu Fuck, 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 fuck Fuck Vale Ya están todos Vale Maten 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 Hola, guapo Que velocidad de castigo de mierda Que tengo Aquí hay un gordo No te recuerdo Ni creo A tu primera ¿Se la ha cortado o soy yo? Se la ha cortado, se la ha cortado Vale, vale Repite, Lili Joder, como cortado Está andando muy mal esto Yo te oigo muy cortado Más o menos A ver, ahora Ahora mejor Bueno Decía, no te recuerdo De tu primera build La primera vez que jugaste Poe De hecho sí Mi primera build Fue una SRS Lo que pasa Que llegué al acto Dos o tres Y desinstal el juego No es broma Creo que jugué con Lau Creo que jugamos Lau y yo Mano a mano Míralos Míralos Estamos buscando Elite Ahora hasta que no aparezca Gonsaito y nos explique Cómo jugar bien estabil No Estamos indefensos Porque aquí Estabil hemos escogido Porque Gonsaito no es Master Pro Pero no está Yo pensé que estaría aquí Diciéndonos Pues ahora Tienes que hacer esto Y tienes que hacer lo otro Ya buscaremos Una clase maestra De ese señor La esencia Por lo que no he entendido Es Spamme a 1500 millones De bichitos Y corre Vámonos Hola Nicro ¿Podrías hacer una guía El Elementalist Store Brand Si no te molesta Saludos desde Argentina Compañero Podría Pero no Yo de esa build No sé absolutamente nada Yo sé de cuatro builds concretas Y de hecho ya tengo grabadas Dos de ellas En falta hacerles la imagen De la build Que me lleva demasiadas horas Para hacerlo En estos días Y en cuanto lo tenga listo Os voy a publicar Os voy a publicar Una Toxic Rain Una Templario Lowlife Rictus Fire Os voy a publicar La Poets Pen Ya no sé si vale la pena publicarla Porque parece ser que la he nerfeado bastante La voy a probar A ver que tal Pero tiene pinta De que para la pasta que vale No No va a rentar La La Ark Mines Tal vez Y No sé si subiré algo más Por menos que no se me ocurrió Publicarlo hace dos días Vale Buscamos la salida Y pillamos el teleport Que debería haber en la salida ¿No? Uf Y acomodando saltitos Esto señor Esta build Cuando tiene velocidad de castillo Te planta Veinticinco Calabras en la cabeza En un momento ¿Qué build Te vas a hacer De starter De starter Voy a empezar Con una Witch Summon Ray En spirits De calaveritas Calabras 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 Creo que no todos están aquí En el chat Vale Vamos a Canstear aquí Unos cuantos Pichines ¿Estamos preparados? 3, 2, 1 Go Y al carrer Mierda 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 Me he salvado No sé Vale Ya tenéis el primer fragmento Ya está Ya los tenemos los dos A limpiar Un nerd Un nerd Y a su moneda Raging spirits Entonces ahora mi objetivo Gente es intentar mantener Todos los bichines Que me sea posible Aquí trabajando Totalmente Yo soy un esclavista De hecho Ahora cuando cerremos Si no habéis pillado Ítems Intentando pillar muchos Que voy a quitar el filtro Un momento Para que vean La utilidad del filtro Vamos ya afuera Que dices que todos los ítems No los van a sacar ahora Y ahora fijarse En este pequeño matiz Hablamos con él Para que nos suelte la recompensa Vamos compañero Que no he encontrado Un sitio pasado Ahora No, todavía no Ahora Ahora Fijaos Aparte de soltarnos un ítem De la liga Que no sé quién lo ha pillado Nos va a soltar Un montón de ítems Estos son los ítems Que de base vemos ¿Vale? Leather cap Que es ítem específico De la liga Adicional a eso Tenemos que si le damos al alt Vemos un montón más De cosas adicionales Todo esto es lo que el filtro Nos está quitando Y estamos en nivel bajo Donde prácticamente todo nos vale Poco a poco Nos va a ir quitando Más cosas Ahí es donde entra La utilidad del filtro Vamos a avanzar Y pillamos el próximo teleport No sé quién va a ir a comportar Tiiiit Bueno ¿Vais bien? Estáis empezando todos la liga Supongo Hay ciento y pico espectadores Espero que estéis disfrutando El stream Si tienes cualquier duda No dudéis en preguntar Y luego espero que estéis disfrutando De Pues del arranque de liga Mañana ha pasado Mi intención es estar Todo el fin de semana a saco Me sale un error Con el filtro Se ha borrado Te ha tirado el bot No he sido yo compañero Ponme sin el link Ponme solo lo que dice El mensaje error O que es lo que está pasando Ojo Estoy en mi En mi hideout Me he confundido En mi hideout Que me sale por defecto El hideout Que ya tenía En la liga pasada Es posible que os dé algún error Con el tema de los audios No lo tengo muy claro Como va Se supone que el Enlace ya os daba También los audios Que los he subido El mensaje que mandó fue Me sale un error Con el filtro Falta el archivo El sonido llamado Y aún bajo cero cero Alideis Solo alideis Pues se ha cargado mal Lo tendré que revisar Gente Arctic Breeze Y Stambrass No conozco ninguna ¿Por qué no me dan el sol? Nos ha molado El audio Vamos a ponernos más Links De hecho aquí ya le voy a tirar A subir un poquito Las resistencias Un poquito de vida Y ya derivamos Hacia Aquí Hacia el escudo De momento Voy a hacer un poquito Más tanqui Porque los nodos de daño Realmente los tenemos En la zona central Del mapa Y luego también tenemos Nodos de daño Por aquí Pero hasta que vemos Aquí nos falta Lo más grande Vale Creo que todo pagado Ya me estoy dando cuenta Que no necesito Tantas potis De De mana Así que lo que voy a hacer Va a ser venderme alguna Porque lo que me está faltando Ahora mismo Sobre todo Supervivencia Necesito potis de supervivencia Y spamear potis de supervivencia Buenas noches Isferfi El tema del IDDIS Os voy a subir Esta noche Cuando termine stream Os subo el archivo Directamente El zip Con todos los audios Y todo Y ya está ¿Cuál es vuestra opinión Sobre la venta de Diablo En GOG? Lo está viendo antes Y no sé Yo creo que tiene una pinta Estoy buscando Esta aquí bajo cabas Estoy buscando Hace un mes o así Para tratar de De jugar Diablo 1 Y tuve que pedírselo Una conocida mía Porque no he encontrado El juego Y ahora que lo podamos Obtener por 9€ Eso me parece genial Hay que preservar el pasado Gente ¿Falta alguien? Sí Sí, estoy llegando Estaba que se ha decidido Estaba en el poblón Colocándome en las cosas Vale, vamos a ver Si nos la liamos Me ves a cuando estés Dentro Vale, primer fragmento Ya tenemos los dos A limpiar Vamos Vamos más nada bien Krauss Que sepas que a partir de mañana Espero tenerte aquí Personado todo el tiempo Déjate de mierdas Y esconderte Que a ti te quiero yo En mi partida de arranque Kraussito Que necesito que si alguien Se muere seas tú Ya está ¿Hemos limpiado todo? Creo que sí Me digo doble Sí, porque se nos está cerrando ¿Quién me tiene demasiado alto? Grita A ver Hola, probándonos Probando, hola Sí, soy yo Perdón Vale Ponte a pulsar para hablar Si no Sí, para eso Pero es la misma Vale, aquí tenemos un 3L Que es una cosa Nos viene muy bien Ahora trataremos de linkear Por ejemplo El Geist zombie Summon Riding Spirit Clarity De hecho Voy a ponerme esta Con esta Y con esta Ya lleva 3 buffos Esa Ya llevamos un 3L Con el summon Riding Spirit Señores Bajad el ritmo No, ya está Ya está Estaba cambiando una gema Ya os he pillado De hecho Llevo 2x10 de velocidad De movimiento Para poder pillaros Toma Que habéis abierto Una caja Por abajo Ya empezaré a levear Desde que acabo de llegar Del curro Vale, compañero Nosotros vamos a terminar Ahora mismo el acto 1 Me voy a dormir Buenas noches Me quedan 2 horas Y 30 minutos De descarga Hostia, pues Es un cachillo Vale, vamos a por la Locatis A la buena vuelta Cabas Como veis Los eventos de momento Están siendo bastante viables No estamos teniendo Grandes problemas Una vez que le hemos pillado La mecánica del evento Que se activan Los fragmentos de memoria Y luego ya me limpias el mapa No está teniendo una gran complejidad De los rápidos me llaman Ojo De los rápidos me llaman No son fragmentos de memoria Preparados Estoy Los dividimos Vamos pidiendo los 3 fragmentos O los 2 fragmentos Empezamos ya con 1 Directamente ¿Eso puede ser que este bugue? No, es el que activas Vale, y ya tenemos el segundo A limpiar Hostia, ¿tú qué galletas pegan por aquí? No sé lo que han metido Pero aquí Aquí hay pupa Tengo que huir, gente O sea, la gracia es que yo tengo un muro de carne Que me proteja de estos señores Que me ponen hasta arriba Creo que los que sueltan Los objetos Son los gordetes Lo que mete El desgraciado Vale, más o menos Ya parece que hemos limpiado Vámonos No sé cuántos eventos llevamos Pero todavía no he pillado Un solo ítem de evento Dejadme aunque sea uno luego Para verlo Lo veo y te lo devuelvo Si quieres, pero Vale, estos son los ítems Del evento nuevo Lo que tienen de especial Es que como veis Por ejemplo Este tiene un 12% A resistencia A la luz Y esto se puede combinar Para que nos den extras Aquí tenemos otro Está sin identificar Vamos a identificarlo Toma, el de antes No sé quién lo ha tirado Os lo devuelvo Y este 50% Hostia 54% Physical damage Y daño de fuego No, yo quiero la garra ¿Dónde está la garra? Esto El laul Toma Pero es la que te digo Que tenía Aquí tenemos otro Que tiene Añade daño de fuego 44% 44% Más de daño de fuego O sea Este es una bestia parda De hecho Este es tan bueno Que Que hasta a mí me serviría ¿Qué más tenemos por aquí? Perfecto Un carcaj Que añade daño de frío Destreza Velocidad de ataque O sea Otra bestia parda Y nos queda Unos guantes Que llevan Maximum life Y añade daño de fuego A los tal Vale La vara Que he soltado antes Que añadía daño de fuego Y tal ¿La vais a usar O me la podéis dejar? Creo que es Esta de aquí Vale Yo ya la tengo El resto Quien lo tuviera Es que esta me viene al pelo Porque me incrementa El daño físico Daño de fuego Y daño de todo Y yo precisamente Llevo las calaveras Que hacen daño de De fuego Si no me ha explicado mal antes Gon O sea Gon no es Junzi Sí Fuego y físico Entonces a mí me interesa esto Ah Pero no la puedo llevar equipada ¿Por qué no la puedo llevar equipada? Dos manos Ah vale Sí, sí, sí Ahora ya puedo llevar equipada Ahora lo que tengo que hacer Es cambiarme los links Por ejemplo El summon ragging spirit Me lo voy a poner en el yelmo Con su permiso me pillo este Y di Yo no sé que los ha soltado Pero yo ya He cogido el que necesitaba El resto es cosa vuestra Idem de Idem Vale, vale No los voy a dejar en el suelo Pero Vamos, si los queréis alguno He cogido dos Que habéis dejado en el suelo Ya está Por ejemplo Una de las De los ítems que ha quedado Es el que cogió yo Me añade daño de fuego Me añade daño físico O sea El ítem en sí Tiene muy buenas cualidades Y adicionales Y buena cualidad extra Tengo entendido Que lo que se puede llegar a hacer Con esto Es que Si combinas tres iguales Te combina su habilidad La habilidad que tiene En este caso legendaria En un solo ítem Que tiene eso Con más nivel Entonces Mola No tienen por qué ser Tres iguales O sea Tres que tengan el mismo afijo No No es que tengan el mismo afijo Es que creo que sean Del mismo tipo Depende de los afijos Que tengan Tres que tengan Que sean Tres guantes Tres botas Tres espadas Tres escudos Tres del mismo tipo de arma O equipamiento Vale La salida debería ser Por aquí arriba ¿Verdad? Si Si Está el orillo por aquí Es aquí arriba Madre mía ¿Queréis que os haga portal? Level 40 Un nota ya Toma Una peña No está viendo la cabeza ¿Y Dios? ¿Se ha dejado todo por el camino? ¿Cómo van a entrar en la guild de Poe? ¿Me tienes que invitar o qué? Tendría Pero la guild la tenemos petada Ahora mismo Ya somos los 250 miembros Que caen Ya somos muchísimos Ahora mismo No cabe nadie más Ya lo siento La liga pasada La liga pasada Petamos Incrementamos la guild Al máximo No sé si crearemos más Porque También lo que he dicho Es que voy a darle Un par de días de margen Y Todo aquel que no entre Al inicio de la liga Sintesis Lo que quedaré Y crearé huecos nuevos Entonces Menos los Menos aquellos Que han puesto dinero en la guild A los demás Y que les tiraré Los tiraré fuera Hay alguien en parte de mí Invocando bichitos ¿Verdad? Sí Y se murió Algo interesante Unos guantes amarillos Que voy a pillar Vamos a ver Qué nos ofrecen Ahora sobre todo Gente Yo lo que tengo que buscar Es En cuanto tenga algún fusing Crearme mi propio ítem Porque ahora mismo Los ítem que nos están tocando Son bastante basurilla Pero me interesaría Crearme por ejemplo Un peto Con unos cuantos links Y cosas así Pues acto uno cerrado Gente Ya hemos terminado El primer acto Para el filtro de pod ¿Dónde recomiendas buscar Sonidos o soundtrack? Yo me los hago yo mismo Si no Cualquier cosa de youtube Te puedes descargar clips Cortos de audio O los que estamos usando nosotros Yo los que estoy usando Los tengo Vale Aquí no Este es el trae macro A ver Escape Opciones UI Filtros O folder Esto Yo estos que son los que estoy usando Me los he fabricado yo mismo Pero No sé En google tienes que tener Mil clips de audio Acto uno cerrado Ya lo hemos terminado entero Solo nos quedan las dos misiones del evento Os recomiendo que hagáis Todas las misiones secundarias Que podáis Por el hecho de que Os van a desbloquear Puntos de habilidad En total son 24 puntos Los que podéis sacar Haciendo misiones secundarias Pueden buscar la única Cual de los que dan puntos De regreso Y cuáles de los que dan puntos De habilidad Hacedlas todas gente Casi todos os van a pillar de camino Me parece la única Que os podéis dejar Que es muy muy secundaria Es la de El candil del acto 4 o 3 Que te da un anillo Y la bestia de De este acto La blanca Pero la bestia Te la encuentras Quiero decir es Puedes no entrar debajo Vale Vamos a canvas Vale ¿Estamos listos? Estamos Dos más Somebody help me Somebody help me Vale A los bichos Si los pilla Esto también Los tira Ya tenemos Dos de tres Falta uno Madre mía Que bacana La habéis montado Aquí Lo tengo Vale Puedes a matar Aquí estamos Acerrados Sal por arriba Da tiempo todavía Se nota un huevo El daño Del arma Nueva Que me habéis pasado Pero es una barbaridad Vale Pues por aquí Está todo muerto Queda algún bichillo Aquí hay un gordo Aquí arriba Mira, mira Cómo baja Madre tó Tengo que acordarme De ponerme De mirar Cuántos bichos Quedan en el área O macro de eso Eh, lo pone Ah no Monster level 13 Vámonos No puedo ¿Se ha quedado pillado El avance De la memoria O qué? No, no Está avanzando Poco a poco Pero avanza Vale Eh Dos ojitas Destin Ya Un montón De scrolls Que los scrolls De momento Gente Yo los estoy pillando Pero Cuando hay unos pocos De hecho Portal scrolls Ya no pillaré más Porque me compraré la gema Y los de identificación Los compraré Cuando pueda empezar A farmear fósiles Directamente los compraré Mírame Que está La forma más ¿Cómo va a ser El vio? Acto 2 El rufel Farmeo fósiles Con esta build Creo que va a ir bien Tengo la teoría Que va a ir bien Le tendré que poner La face run Y le mejoraré un poco La velocidad de movimiento Y creo que esta build Se puede mover bien Con el farmeo fósiles ¿Qué hacemos? Derecha Y vamos Bandido Templo Y luego Y luego Y aquí me dejó llevar Para aquellos que Que vayáis a instalaros El juego ahora Os recomiendo Que os lo instaléis En un SSD Si tenéis la posibilidad Porque las pantallas De carga Se aceleran mucho De hecho Es lo único Donde vais a notar Una gran diferencia En las pantallas De carga Pero creo que vale la pena Ahora vamos a meter Por aquí Por ejemplo Los ítems Que tenemos De esto Para luego Cuando decíamos Hacerles combinaciones Y Ahora vamos cogiendo Todas las misiones Habéis dicho derecha ¿No? Si Me está petardeando Un poquillo Porque está cargando El acto Tranquilos Que esto se pasa Soy el más lento De todos Aquí es donde tenemos Que buscar A la bestia blanca ¿No? Y tenemos que buscar También la segunda ascendencia Eso es en el templo Vale Ya estoy en el mapa ¡Ojo! Tenemos un arc Como se nota Te mola lo roto ¿Eh? Eh Boss Mini Boss Gnaish ¿Cuándo lo ponemos poco fino? A Genish ¿Vamos al fragmento? Vamos al fragmento 3, 2, 1 ¿A por el que falta? Es poco que cuando mejoremos Un poquito la build Gente Seamos capaces De hecho El simple hecho De transportarnos Se nos da una barbaridad A la hora de hacer esto Ya cuando nos encierran O lo que sea Podemos movernos un poquillo Y cuando consigamos Mejorarnos un poquito más El equipo Ya no nos van a dejar Pillar más de estos Vamos a tener que Gastar Escúchame ¿Qué está pasando? Han caído 4 De esto Yo llevo 3 Ahora os los paso Han caído 4 Oh mierda Son cipollas Te ha pillado Me he metido yo directamente Porque soy muy listo De todas formas Ya lo habíamos limpiado Pues he pillado 3 Voy a identificarlos Y os paso por segundos Vale A alguien le vale un hacha Con 16% resistencia frío Arco Physical damage 23% curazi Y un peto Con inteligencia Peto me lo voy a quedar Resistencia frío Resistencia rayo Vida e inteligencia O sea está hecho para mi Mierda Invitarme a la party Me llegan Pienso que son solicitudes De amistad Y soy tan tonto Que acepto Vale Si ahora Con vosotros Me habéis re-invitado Jekwiler todavía No tenemos ¿Verdad? Que yo sepa Vale Vamos a buscar A la bestia Hola ¿Qué hace? Hola Mira Tenemos aquí La entrada Hola Linita Pues estamos jugando A Paz of Exile Un juego de la hostia Al que me enseñaste A jugar tú Que eres una Pro Master Player Y Junci se aprovechó Y se llevó el mérito De lo que tú hiciste Se nos vamos Tengo que ir Señor Cabas No, 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 no No entréis Tarde Tarde Nos ha salido la alerta En el anterior Que ya no Hagamos los que hagamos Ya no podemos Coger más nexos Tenemos que gastar Los que tenemos O O sea Este no No vamos a pillar Más nexos ¿Me vas a aleviar Con un amigo? Pillámoslo No puedo Estoy en parte Ya me están pidiendo Rus, gente Vamos Nos quedan dos fragmentos Mira, aquí tenemos uno Id a pillarlo vosotros Voy a ver si me encuentro El tercero Y aquí tenemos el tercero Ya lo tenemos Ah, pues sí Nos ha dado uno Dios Mira Reventado en dos Mira Otro palillo Ah, mira Me han partido Vamos un poco mal ya De nivel Me lo parece Hay que rusear menos Vamos bien No llores No, si nos han matado Es que no vamos bien No No No, no Nos han matado No le hagas caso Está con ganas de De arcaña Resistencia Fuego Una vara Con resistencia Fuego No sé si os vale Alguno Probabilidad de bloquear Y nada más Y tengo el arco De antes Que incrementa El daño físico Pero no llevamos Ninguna ranger ¿Verdad? Sí, de den ¿Te interés? Sí, pero Vale No voy ranger Voy Ok, ok Vale, gente Vamos a meternos Este puntito De hecho Este puntito Lo encuentro Bastante secundario A ver si salen Ya de velocidad De movimiento Gracias Señor Vamos a tirar ya A la derecha Vamos a tirarle Aquí Espera ¿Dónde está Nicro? ¿Qué le ha pasado a Nicro? ¿Dónde está Nicro? Y con este señor No tendríamos que hablar Para ver qué nos dice Sí, he hablado con él Y dice lo de siempre No, pero A ver Yo tengo aquí Que tenemos ya Todos los tipos Que podemos tener No tendríamos que estar Gastándolos No tendríamos que entrar A Cielo No Podemos entrar Matamos a la bestia Y entramos Vamos a matar a la bestia Sí, más que nada Por lo que nos ha salido antes Que ya tenemos 8 fragmentos Que teóricamente No podemos acumular más Correctito Ay El nombre de la rola De Ricardo Exclamación Ricardo Se llama Si la rola Te refieres al audio Lo he fabricado yo Me lo he hecho antes Vale Ya tenemos aquí La bestia Y ahora Si queréis Vamos atrás Vamos atrás Vamos atrás Al canvas de atrás Vale Ya he salido Sin darme cuenta Todos Habéis salido ¿Qué tenemos que hacer Y hablar De los fragmentos De memoria? Sí Habla con él Y Supuestamente Se gastarán Los tuyos Vale Estoy ¿Qué vas? Visit Memory Nexus Estoy entrando Al Memory Nexus Vale Estoy en el Memory Nexus Pero no en el mismo Que tú ¿No? Mira Torba está conmigo Vale Pues espérate Golcito Lopeta Teletransporte Ok Ahora sí estoy contigo No me deja Ahora Vale Entonces Ahora se supone Que yo podría Venirme por ejemplo Aquí O a cualquiera E insertar Expansiones Por ejemplo Si me vengo a este Le puedo meter Nodos Por ejemplo Le voy a meter Un nodo Cuádruple No tengo Le voy a meter Un nodo Que sea Para empalmar Con la izquierda Mira los afijos Que tengan los nodos Nada Area level 13 Por ejemplo Este es neutro Y lo planto ¿Estamos? Vení por aquí arriba Estamos Vamos para allá Y vamos a ver Cómo funciona Entrar en Memory Boy Aquí supongo Aquí supongo que también Si tocamos algo Nos echa Es el mismo Patrón La misma El mismo sistema ¿Estáis todos? Es el mismo sistema Nos falta de Dragon Avisad De Dragon No está en el chat No me deja entrar Pues vamos a hacerlo 3, 2, 1 Go Aquí no te echa Te tira para atrás Pero Aquí no hay nada Con lo que interactuar No se está pidiendo Nada de momento Porque has Has conectado Todo el camino No, solo he conectado Este No me ha dejado Conectar más Y aquí tenemos Para conectar otro Pongo que habrá Que llegar aquí Sí, sí, sí Ah, pues simplemente Nos ha abierto Un nodito Pues mola Este no retrocede Este es simplemente Un nodo que hemos metido Si te matan Te piras Aquí hay otro Sí, ahí tiene Lo he puesto Con la posibilidad De conectar Por abajo Por la izquierda Y por arriba Esto en ese sentido Es como en el Como en el otro Tenemos que conectar Por aquí Por este lateral Por la lateral izquierda Así que voy a Conectar por aquí Y voy a conectar Uno que sea Así Sí, así me parece Correcto Listo ¿Estamos? Liendo Filing to join Any instance Ahora Conéctame esta A lo mejor es que Como las estoy diciendo Yo tengo que entrar yo primero Sí Es alto probable Vale Efectivamente Me las está gastando ¿Estáis? Sí Aquí la conexión Con el nodo Que os digo Está en la parte de arriba Si esto no retrocede Vamos a ir poco a poco Limpiando No hace falta tampoco Rushear Y ya está Pues me voy a plantear Una build Con el lightning strike Este ¿Limpia bien o qué? Está interesante Si A ver si me lo Vamos Las cosas adecuadas Puedo estar divertido Me gusta Me gusta Ha debido caer algo interesante En el mapa Porque me ha saltado Una alerta Guay No sé la que habéis liado Pero tengo aquí Unos bichitos Decentes El acceso está aquí arriba De hecho este Ya está montado Ahora mismo Así que con esto Vamos a acceder Si no lo entiendo mal A este que es Distant Rocky Mesa Contiene 2 a 3 Sintesis Chests Con Armas 26% más De resistencia mágica Para los bichos Monstruos tienen 134% De Critical Strike 22 de Monstruos Critical Multiplayer Y Mayer Monster Pack Y efectivamente A mí ya me ha gastado Dos nodos Esto va a ser como El sulfito Vamos ¿Estamos? Yes Conectame esta Que fantasía Me gusta mucho Me gusta Me gusta Pues Alina ¿A qué estás esperando? ¿Estamos? Estamos Vale Aquí los bichos Ya tienen Posibilidad de soltar Darnos drop decente O eso pone Y aquí sí que Sí que nos come El terreno O sea que espero Que tengas buena movilidad Porque Aquí no tengo Ni puta idea ¿Qué tenemos que hacer? Solo sé que este Sí está retrocediendo Interactúa Entiendo que se va a llegar Al nodo Ok Interactúa Pues interactúo Y ahora que interactúa ¿Qué pasa? Pero que esto sigue avanzando Que nos come Interactúa Interactúa otra vez Ya no me deja interactuar más Interactúa Open memory map O return to nexus Ah O sea que ahora ya Hemos terminado el mapa Sí Ahora puedes colocar Otros tres Ahora puedo volver Pero ya no tengo A donde ir Ah sí Mirad Me acaba de aparecer Otro en otra parte Del mapa Contiene 3 a 4 Synthesis test Entonces lo que tendré que hacer Será poner uno de estos Aquí Y tendremos que volver A venir al centro Para entrar en ese Vale Y acabo de abrir El teletransporte ¿Y dónde está todo Nuestro troc? Allí 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 Yo no he pillado Absolutamente nada ¿A vosotros sí? Yo tampoco Vale El siguiente enlace Lo he puesto aquí a la derecha Pero que yo ponga los enlaces A vosotros no nos gasta ¿No? No Pues nada Vamos para adentro Hostia pues Aquí podemos estar horas Si hemos conseguido Nada 8 enlaces cada uno Sí Correctito Habría que hacer la historia Porque esto mola Pero Vamos a salir aquí Vamos a hacer aunque sea Un par de nudos Que veamos de qué va la cosa Vale Por ejemplo Aquí puedo poner Este Ten en cuenta Que esta zona Es level 14 O sea que esto Es para rusearlo Cuando ya tienes nivel Y irte a los gordos Y Me faltaría Quizá este otro No sé si me empalmará No Esto es derecha Esto es izquierda Mira por ejemplo Ahora no puedo No tengo ninguno Que tenga arriba Y izquierda Por ejemplo Ahora ya no puedo tirar El siguiente nodo No lo puedo conectar No puedo Porque me falta Un fragmento Del tipo Que me hace falta Que es arriba Y izquierda Tenemos bichos lilas Aquí a la derecha Es que estos señores Rusean Como si les picara el culo Pero a donde van Si este mapa nos coge A ningún sitio Es lo mejor Que van a ningún sitio Cuéntame cosas amigo Nos falta un poquito De daño Egon 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 Ojo Vale Quietos todos Pilla el Quien lo haya pillado Que le de el Me lespla supor Está ahí Está en el suelo Píllalo Vale pues Píllalo A mi Si Porque Me lespla supor Hace que los Que los Fantasmitas Pequen en área Y de aquí Espel Cascade Les han Últico Flamelast Estoy Brand Barrage Nada Que asco Estoy por ponerlo En el Estricto Ya Que cantidad De mierda Y eso Que llevamos El Link Vale entonces He puesto dos Pero no puedo poner Este por ejemplo Gente porque Ah no si Si puedo Si puedo Si puedo Si puedo Porque tengo este otro Que lo podría poner aquí Ah no no me deja Eh ¿Cuál era el que pusiste De los chest De 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 Sintesis Este ¿Cómo? Dijiste Es uno Que Tiene tres chest De Sintesis El Es este No el mapa Que habíamos hecho Hace ya rato Esto es una unión Normal y corriente Vale 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 Ahora lo que tengo Es que Parece ser que no todos Los puedo plantar En cualquier sitio Tengo aquí uno Por ejemplo Que me vendría el pelo Para plantar aquí Y no me deja Este si que me deja Plantarlo Pero entonces Yo creo que no me va Ah no es que este Solo se puede acceder Por la izquierda Que fallo Por mi parte Que estoy intentando Entrarle por la derecha Un nodo Que solo tiene Empalme Por la izquierda Bueno Vale entonces Lo que voy a hacer Va a ser conectar Aquí Conectar este Aquí Y conectar Por ejemplo No No puedo conectar aquí Ahora si que necesito Un nodo Que no tengo Porque este por ejemplo Podría intentar Plantar aquí Pero no me va a dejar Así que Nada Vamos a hacer Los que he plantado Y listo Habéis limpiado ya Nos vamos Por aquí Por la derecha Podemos plantar uniones O sea Usar uniones Pero dice Que los usos Son limitados Me parece Y No vamos a poder llegar De todas formas Así que vamos A tirar para atrás No os compliquéis No vemos gente Sorte Chao Adiós Adiós Jeweler Pues está interesante Yo lo juego con pros No me gustan los carros Pero si aquí el carro No lo estamos haciéndonos a otros Harina la rager Ya está Vamos a Se le podrá vender A este señor Si Me vienes de coño Habéis pillado muchas cositas ¿No? Por dentro No te creas Yo he estado dejando Por ahí bastante Os dejo aquí Esto por si lo creéis Creo que puedo sintetizar Un pecho Vamos a ver No pero va a tener Que ser el mío Joder Tengo los huevos Que lo puedo sintetizar Voy un momento al mío Para comprobar Lo de Ok Lo del pechote Ahora lo tiro Para que lo puedas ver Vale entonces Necesito una unión Para empalmar a estos dos Y poder hacer el enlace Que hemos hecho Ah mira Esta que ya hemos usado una vez Solo la puedo usar una vez más Esta por ejemplo Solo podrá ser usada una vez Entonces cuando lo use Para enlazar Este desaparecerá Entonces digamos Que se reinician Las conexiones Eso mola Está curioso ¿Y cómo nos salimos de aquí? Ah con el teleport Vale Pues vamos otra vez Al lacto 2 Si os parece Y volvemos a avanzar Teníamos que haber pillado Teleport En lacto 2 Si Tenéis toda la razón del mundo Pero no lo hemos hecho Somos unos gañanes Eh Si Vámonos Espera No corro ¿Quién? Yo o ellos Era la misión de la bestia ¿Dónde es? En Yena ¡Ylenia! Vamos a traerte una misión Mierda Ya han pasado las dos horas Y no me he acordado de cronometrar Soy muy espabilado